Noten esa expresión y acabó Dios, acabó Dios finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo Y puso la cortina a la entrada y como dice el final, así acabó Moisés, bien miren este otro detalle Fueron acabados los cielos y la tierra, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión El mismo Moisés que construyó el tabernáculo escribió el relato de la creación y usó el mismo lenguaje Para la construcción del tabernáculo como para la creación y dijo Dios sea la luz Note y dijo Dios cuántos días creó, en cuántos días creó Dios, siete, en siete verdad hubo siete días Con el sábado, siete días que Dios crea con y dijo Dios, me doy a entender Ahora anotemos eso, Dios habla siete veces para crear, ahora en la creación, ahora anotemos esto En la construcción del tabernáculo Jehová habló a Moisés, si usted nota de Éxodo 25 al 40 Que es donde Dios habla a Moisés para la construcción del tabernáculo Dios se le aparece a Moisés siete veces, siete veces para decirle que construye el tabernáculo Si usted, eso anótenlo por favor, Éxodo 25 al 1 30 al 11, 30 al 17 Están en la pantalla, no se preocupen, no hay que, 30 al 22 Éxodo 30 al 34 Éxodo 31 al 1 Y Éxodo 31 al 12 Siete veces, siete veces Dios se aparece, mira Moisés, hazme un santuario Mira Moisés, hazme un arca Mira Moisés, haz esto, siete veces Y dijo Jehová a Moisés, de la misma manera y dijo Dios sea la luz Y dijo Dios sea Moisés, y dijo Jehová a Moisés cuantas veces O sea, hay una relación exacta, si o no Terminé aquí, pase adelante, no tienen que copiar Éxodo siete veces Sino Éxodo 25, verdad En Éxodo 40, 19, 33 Yo quisiera, noten esta expresión, como Jehová había mandado a Moisés Vamos a leer ese texto Vamos a leer ese texto Y me van a contar Cada vez que aparece la expresión Como Jehová había mandado a Moisés Yo voy a leer Y usted cuando yo diga como Jehová había mandado a Moisés Dice uno Y sigue contando Levantó la tienda sobre el tabernáculo Y puso la sobrecubierta encima del mismo Como Jehová había mandado a Moisés Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca Y colocó las varas en el arca Encima del propiciatorio sobre el arca Luego metió el arca en el tabernáculo Y puso el velo extendido Y ocultó el arca del testimonio Como Jehová había mandado a Moisés Dos Puso la mesa en el tabernáculo de reunión Al lado norte de la cortina Fuera del velo Y sobre ella puso por orden los panes de Jehová Como Jehová había mandado a Moisés Puso el candelero en el tabernáculo de reunión En frente de la mesa Al lado sur de la cortina Y encendió las lámparas delante de Jehová Como Jehová había mandado a Moisés Puso también el altar de oro En el tabernáculo de reunión Delante del velo Y quemó sobre el incienso aromático Como Jehová había mandado a Moisés Puso a sí mismo la cortina A la entrada del tabernáculo Y colocó el altar del holocausto A la entrada del tabernáculo El tabernáculo de reunión Y sacrificó sobre el holocausto Y ofrenda Como Jehová había mandado a Moisés Y puso la fuente Entre el tabernáculo de reunión Y el altar Y puso en ella agua para lavar Y Moisés y Aarón Y sus hijos lavaban en ella Sus manos y sus pies Cuando entraban en el tabernáculo de reunión Y cuando se acercaban al altar Se lavaban Como Jehová había mandado a Moisés Note siete veces Y dijo Dios a Moisés Y siete veces Cuando Moisés construye el tabernáculo Se dice que él lo hizo Como Jehová había mandado a Moisés Es el mismo modelo de que De la creación Dios dijo y fue hecho Dios le habló a Moisés Y él obedece Están viendo la relación Ahora noten esto En la creación Dios crea en seis días Y el séptimo día Es el día especial Ahora en la construcción Del tabernáculo Dios le dice Moisés Sube al monte Que te voy a hablar Lo que le iba a hablar Era cómo construir el tabernáculo Y miren qué ocurre Moisés subió al monte Y una nube lo cubrió Y la gloria de Jehová Se reposó sobre el monte Sinaí Y lo cubrió Por cuántos días Por seis días Y al séptimo día Llamó Moisés De en medio de la nube Están viendo el punto O sea por seis días Moisés está Y al séptimo día Es que Dios le habla Igual que la creación Captamos el punto O sea una relación Entre el santuario Y la Y la Y la creación Jehová dijo así El cielo es mi trono Y la tierra Estrado de mis pies ¿Dónde está la casa Que me habréis de edificar? ¿Y dónde está el lugar De mí? El lugar de mi reposo Dios habla de un lugar De mi reposo Ahora noten esto Entraremos en su tabernáculo Nos postraremos Ante el estrado De sus pies ¿Dónde es el estrado De sus pies? El tabernáculo Nos postraremos Ante el estrado De sus pies O sea el templo Levántate Jehová Al lugar de tu reposo Tú y el arca De tu poder Contrasto esto Relaciono esto Aquí está viendo El lugar de reposo De Dios Es el santuario Pero dentro del santuario Dios reposa ¿Dónde? ¿Dónde Dios está? En el lugar santísimo Donde está el arca Ese es el lugar De reposo de Dios ¿Me doy a entender? Ese es el lugar De reposo de Dios El lugar Santísimo En el arca De modo que De la misma manera Que en los seis días El santuario Culmina con el arca La creación Culmina con el sábado Al arca El lugar santísimo Se le llama El lugar de reposo De Dios No sé si me doy a entender La creación Termina Con un reposo El santuario El lugar santísimo Es el lugar de su Donde Dios Reposa Donde Dios está De modo que El santuario Y la creación Son iguales ¿Me doy a entender? La creación Es el santuario Es una recreación De modo que El mundo es un El mundo es un santuario Vivimos En la presencia de Dios ¿Hasta aquí estamos claros? Más o menos ¿Está clara la relación Entre la creación Y el santuario? ¿Estamos claros con eso? Muy bien De modo que Dios hizo un mundo El mundo lo echó a perder E hizo un santuario Donde él pudiera habitar Es un pequeño mundo Donde Dios está Porque el mundo que él creó El pecado lo arruinó Entonces él hizo Un santuario Donde no hubiera pecado Donde él pudiera estar Es una pequeña ¿Qué? Creación Una pequeña creación ¿Me doy a entender? Una pequeña creación De modo que ¿Qué es el santuario Primero que todo? Una pequeña creación ¿Me doy a entender? Dios creó el mundo El pecado lo arruinó Dios dijo Voy a hacer un nuevo mundo Dentro de su mundo corrompido Y ese mundo Es el lugar en el mundo Donde no hay pecado ¿Me doy a entender? Por eso Moisés Construyó la historia Del santuario Como construyó La historia De la creación Para que haya una relación Bien Ahora seguimos adelante En éxodo 27 9 al 16 Esa cita Amnoten Le pongan Dimensiones del santuario Dimensiones del santuario Éxodo 27 9 al 16 En éxodo 27 9 al 16 Hermanos Los que tienen computadora Todo lo que yo hago Es gratis Todo lo que yo hago Es para todos Al que quiera el powerpoint Yo se lo regalo Úselo No lo venda Y predique con él ¿Oyeron? De modo que el que lo quiere Yo le doy el powerpoint Lo único que no Lo comercialice Bien Está bien No lo dañe tampoco Ni me le ponga otra cosa En el medio Si usted lo hace así Nunca diga que yo lo hice Así mismo Harás el atrio Del tabernáculo De reunión Al lado sur Tendrá cortinas De lino torcido De 100 codos De longitud Vamos a ver Al lado sur Al lado sur Vamos a hacer una línea Al lado sur ¿De cuántos codos Era eso? 100 codos Perfecto 100 codos Al lado sur Aquí tenemos el norte ¿Están viendo? Norte Y aquí abajo tenemos que El sur Perfecto Al lado sur Entonces Tenemos una cortina De cuántos codos De 100 codos Estamos bien Vamos a ir construyendo El santuario Muy bien De la misma manera Al lado del norte Habrá a lo largo Cortinas de 100 ¿Qué? Muy bien ¿Dónde pongo la línea Ahora? Arriba Una línea ¿De cuántos codos? De 100 codos También Muy bien ¿Lo tienen? Ahora seguimos Leyendo Al ancho del atrio Del lado oeste Tendrá cortinas De 50 codos Vamos a ver Al oeste 50 codos Primero vamos a hacer La dimensión ¿Dónde pongo el oeste? Aquí Este Y aquí Perfecto Aquí está el oeste Muy bien ¿Dónde pongo los 50 codos? Aquí ¿Estamos bien? ¿Cuántos codos hay? 50 codos Voy bien Entonces Ahora dice Y en el lado Y en el ancho del atrio Por el lado del oriente Al este ¿Habrá cuántos? ¿Habrá cuántos? 50 codos De modo que aquí ¿Cuántos debe haber? Lógico que tiene que haber 50 ¿Qué? Pero aquí hay una Aquí hay un trick El texto dice Las cortinas a un lado De la entrada De 15 codos Y al otro lado De 15 codos Perfecto Yo no puse la cita Oh Sí, perfecto Las cortinas a un lado De la entrada ¿Serán de cuánto? Y al otro lado ¿De cuánto? De 15 codos De modo que Aquí son 50 ¿Verdad? Son 50 Aquí tenemos 15 Y aquí tenemos ¿Cuánto? La puerta del atrio ¿Cuánto es entonces? 20 Ya ustedes calcularon Bien ¿Verdad? De modo que La puerta del atrio Tenían que ser ¿Cuántos codos? 20 codos Verso 16 Y para la puerta del atrio Habrá una cortina ¿De cuánto? 20 Estamos bien Las cálculos Se está haciendo bien ¿Verdad? 20 codos Estamos formándolo Evidentemente Entonces es un rectángulo Es un rectángulo 100 50 15 15 Y 20 Bien Ahora Aquí tenemos Más o menos Este O este Aquí tenemos El Tabernáculo Éxodo 46 Nos dice Pondrás el altar Del holocausto Delante de la entrada Del tabernáculo De reunión De modo que Coloco ahí Ahora ¿Dónde coloco el altar? A la entrada Perfecto A la entrada El texto dice Pondrás el altar ¿Dónde? Delante de la entrada ¿Verdad? Muy bien Aquí tengo El altar Vamos construyéndolo Poco a poco Pero ahora Más tarde Vamos a construirlo Completo Ahora yo lo que quiero Que ustedes y yo Vayamos a Génesis 3 24 Génesis 3 24 Dice Echó pues Fuera al hombre Y puso ¿A dónde? Al oriente Del huerto De Edén Querubines Y una espada Encendida Que se revolvía De todos lados Para guardar El camino Del árbol De la vida De modo que Aquí tenemos El Edén Aquí está hablando De puso Al oriente O sea el este Lados Y camino Si nosotros miramos Aquí tenemos El Edén Si habla de lados Por lo tanto Era o rectangular O cuadrado Porque habla de lado Habla de una puerta Un camino Y ese camino Estaba también al Al oriente Y el camino Estaba al Al oriente De modo que El Edén Al igual que El santuario Era cuadrado O rectangular Y tenía una puerta Al oriente O al este Igual que El santuario ¿Me doy A entender? Muy bien Ahora Esa puerta Al este Y oyeron La voz De Jehová Dios Que se paseaba En el huerto Al aire Del día O sea Dios Moraba En el santuario Estaba En el santuario Se paseaba ¿Captamos El punto? ¿Recuerdan Como Dios Dice Que en Israel Él no debía Ver Porque Dios Camina En medio De ustedes Eso mismo ¿Verdad? Había que ponerle Estaquita Y eso Porque Y yo habitaré En medio De ellos De modo que Dios En el Edén Se paseaba El Edén Era un Santuario ¿Estamos claros? Más o menos Muy bien ¿Estamos viendo? Pero ahora Vamos a cuadrar Un poco Más Jehová Dios Hizo nacer De la tierra Todo árbol Del Aquí estamos Lo que ella Está haciendo Todos Usted Me detiene Y eso Está perfecto Cuando Dios Saca al hombre De la tierra Y lo manda Al gobierno ¿Qué me está diciendo? ¿Que lo mandó Lejos de él O cerca de él? Dios no lo mandó Lo echó Del Edén Ahora voy a responder Su pregunta Más completa No se me va a olvidar Seguro Voy a Voy a Voy a tener Una sesión Sobre el oriente Y voy a Aprovechar Para responder Su pregunta Con usted ahí No se me va a olvidar Jehová Dios Hizo nacer De toda la tierra Todo árbol Delicioso a la vista Bueno para comer También el árbol ¿De qué? En medio Del huerto O sea En el medio Del huerto El árbol de la vida La gente Tiene que venir Al medio Del huerto En apocalipsis En medio Del huerto Después mostra un río Limpio de agua De vida resplandeciente Como cristal Que salía del trono De Dios En el Edén En medio Del huerto Estaba el árbol De la vida Y de ahí salían Cuatro ríos En la santa ciudad Está el árbol De la vida Y el trono De Dios De modo que te está Diciendo que en el Edén Al lado del árbol De la vida Estaba el trono De Dios El Edén Era un Santuario Donde el trono De Dios Estaba Me doy a entender Captamos el punto Muy bien El árbol De la vida Era el lugar De que De encuentro Con Dios Génesis 4 3 y 4 Dice Y aconteció Andando el tiempo Que Caín Que trajo Del fruto De la tierra Una ofrenda a Jehová Y Abel También que Trajo Traer Y llevar Es la misma Palabra Traer y llevar En español No se nota Tanto Pero No lo voy a hablar En hebreo Por perdantería Pero Traer El verbo Traer Y el verbo Llevar En hebreo Es la misma Palabra Con un indicador Verbal Diferente Pero es la misma Palabra En español No tenemos Indicadores Verbales Pero si yo te digo Que Que yo hice Le No Le traje O le lleve Le traje Los lentes Si o no Le lleve Los lentes Es lo mismo La única Diferencia Es el referente Cuando El verbo Trae Lo debe Usar Quien recibe El trajo Los lentes Y llevar Lo debe Usar El agente Yo lleve Los lentes Me doy Entender Pero La misma Acción Para mí Fue llevar Y para ella Fue traer De modo que Es el mismo Verbo Con diferente Indicador Verbal Aunque en español No existen Indicadores Verbales Como en hebreo Me doy Entender Lo importante De eso Es que Aconteció Que andando El tiempo Caín Trajo Y Abel Trajo Si hubiera Diso llevar Es lo mismo Pero es Es importante Que el verbo Que el texto Dijera Que el verbo Dijera traje ¿Por qué? ¿Por qué El traje O llevar? Porque está usando El referente Es decir Eso fue llevado A un punto Desde el punto de vista Del que está hablando Me lo trajo No sé si me doy a entender No dijo Caín llevó ¿A dónde? No se sabe Pero si dijo Trajo ¿Dónde estaba El que estaba hablando? Y fue ahí Que lo llevó Me doy a entender ¿Por qué? Porque desde el punto De vista de Dios Caín no llevó Ni Abel Llevaron una ofrenda Ellos Trajeron una ofrenda Me doy a entender Captamos el punto Voy a decir Si yo digo Fulano llevó Una caja Usted dirá ¿Y a dónde la llevó? Usted no sabe Dónde Pero si yo digo Fulano trajo Una caja Usted sabe Que fue aquí ¿Sí o no? De modo que al decir Trajo una ofrenda Desde el punto De vista de Dios Trajo a donde Dios Estaba Si dice llevó ¿A quién? Pero si dice Trajo Es a donde Dios Estaba Él le trajo Pero ahora Tengo un problemita Con eso Pero perfecto Usted me está captando Pero ya Ellos habían sido Echados ¿Qué pasó? Pero tranquilo Usted tiene razón Que esté equivocada Patriarcas y profetas Página 70 71 Apunten esa cita Apunten la cita No la copien Dice A la puerta del paraíso Iban los primeros adoradores ¿A dónde? ¿A dónde? A la puerta del paraíso Iban los primeros adoradores A levantar sus altares Y a presentar sus ofrendas Allí era Donde Caín y Abel Habían llevado Sus sacrificios Y habían condescendido Y Dios había condescendido A comunicarse con ellos Número uno En la puerta del paraíso ¿Qué había? Altar En la puerta Catamos En la puerta ¿Dónde trajo Caín A ver los ofrendas? A ese altar En la puerta del Edén Muy bien Entonces cuadremos El Edén era así Una puerta en el este Y aquí tenemos ¿Un qué? ¿A qué se le parece eso? ¿Pero a qué se le parece Todo esto? Lo que vimos De santuario Hace un rato Que el santuario Era una estructura Cuadrada O rectangular Con una puerta Hacia el oriente Y con un altar En la puerta Y así mismo Era el Edén ¿Me doy a entender? ¿Estamos claros con eso? ¿Me doy a entender? Muy bien Ahora un detalle más Que respondo a su pregunta El hecho pues Fuera al hombre Usted mencionó Lulita eso Fuera al hombre Y puso al oriente Del Edén ¿Qué? Querubines Aquí hay un problema Con querubines Porque aquí Vamos a poner Que esos son los Querubines El problema que tenemos Con los querubines Es que los querubines Es donde mora Dios El trono de Dios Y envió El pueblo a Silo Y trajeron Ellos El arca Del pacto de Jehová De los ejércitos Que mora Entre los querubines El arca del pacto de Jehová ¿Dónde? Dentro de los querubines Cuando no se proyecte Me dicen Que yo no soy Yo no Yo no veo ¿Oyeron? No veo tanto como ustedes Entonces Dios mora entre También el Salmos 81 Oh pastor de Israel Escucha tú Que escuchas Que pastoreas Como ovejas a José Que moras Entre querubines Resplandece ¿Dónde mora Dios? Oh querubín Grande cubridor De modo En el lugar santísimo ¿Dónde estaban los querubines? En el santuario ¿Dónde estaban los querubines? En el Edén ¿Dónde debieron estar Los querubines? ¿Dónde estaba el trono de Dios? No En el árbol de la vida Al lado del árbol Donde estaba el trono de Dios Pero aquí encontramos Un detalle Que los querubines No lo encontramos Después del pecado En el árbol de la vida En el trono de Dios Los encontramos En la puerta En la puerta ¿Me doy a entender? El arca Donde estaba el arca Ahí en la puerta Y de allí Me declararé a ti Del arca Y hablaré contigo De sobre el propiciatorio De entre los dos ¿Qué? Querubines En el arca En el santuario Los querubines Están donde Dios ¿Qué? Pero aquí Encontramos algo Y cada vez que predico esto Que enseño esto Siempre Yo escribí un libro Sobre esto Y puse esta historia Es de mi hermano Bao Mi hermano Bao Tuvo ciertas situaciones Siempre fue un poco más Diferente Fue un poco más Conflictivo Es mi hermano mayor Y una vez hizo algo Feo En mi casa Y mi papá Lo botó de la casa Algo feo Contra mi mamá Le faltó el respeto A mi mamá Y mi papá Lo botó de la casa En mi casa Ustedes se acordarán Bueno Ustedes sabrán Que en esos barrios Las calles No tan amplias Las calles Un poco estrechas Y las casas Están al borde De la calle No, no, no No, no Es ahí prácticamente Apenas una acera Y ahí usted entra A la casa No, no No está la regla Entonces Mi papá Lo botó Pero mi mamá Todos los días Le sacaba comida Y como Él llegaba Y papi un día Se dio cuenta Y dijo aquí Mira Date a respetar Él no come más aquí Él que Un día A la hora de comida Se sienta Al otro lado De la calle Mirando para allá Todo el mundo Comiendo Y él mirando Para allá Entonces Mi papá Se iba a conchar Que Conchar Taxista Pero Taxista Algo muy sofisticado Conchar Entonces Mi papá Vio a Bajo al frente Le dijo Mira Loida Ahí está el tipo Cuidado si él entra Entonces Papi se fue Y mami Está bien Pero eso lo vi yo Con mis ojos Mi mamá Cogió un plato De comida Le dijo A mi hermano Ven 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 Mi hijo Ella no salió Él tampoco entró Pero le dio la comida Me doy a entender Dios creó El Edén Para estar Con ellos En el lugar Santísimo Pero el hombre Pecó Y ahora Dios Tiene que echar Al Hombre Como el hombre No puede entrar Dios movió Los querubines A la puerta No sé si me doy a entender Dios no puede salir El hombre No puede entrar Pero pueden tener Un encuentro En la puerta Me doy a entender O sea Eso muestra La condescendencia Divina El interés De Dios En salvarnos En buscarnos Aún Sin romper Su ley Pero Yendo hasta Lo más cerca De nosotros Me doy a entender Nuestro papel Es entonces Acercarnos Lo más cerca De Dios Estamos claros Ahí Ahora El Patriarcas y profetas Página 46 Y 47 Dice El huerto del Edén Permaneció en la tierra Ay 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 El huerto del Edén Permaneció en la tierra Mucho tiempo Después que el hombre Fuera expulsado Durante mucho tiempo Después se le permitió A la raza caída Contemplar de lejos El lugar de la inocencia Cuya entrada Estaba vedada Por los ángeles Vigilantes En la puerta Del paraíso Custodiada Por querubines Iban nuestros Primeros padres Se revelaban La orilla de Dios Iban Allí iban Adán Y sus hijos A adorar a Dios Allí renovaban Sus votos De obediencia ¿Dónde? En la puerta Del paraíso ¿Me doy a entender? De modo que Caín y Abel Fueron a la puerta Porque ahí A dar un sacrificio En el santuario El altar está en la puerta Yo no puedo entrar Al lugar santísimo Pero puedo entrar Por lo menos aquí Dice Levítico 1.5 De Goyará el becerro En la presencia De Jehová En el altar Que está en la puerta Del tabernáculo De reunión Dímelo Pero ellos Tenían que llegar A la puerta Ellos tenían que llegar A la puerta Al altar Que estaba ¿Dónde? En La puerta Se ve Lo que quiero Es que vean Yo no quiero Que ustedes Se frustren Con la teología Del santuario Que tantos disparates No Que tantas cosas Que me confunden Yo creo que hay Un lindo mensaje Del amor De la condescendencia Y del carácter De Dios Amén Muy bien Ahora voy Con la pregunta Que Lulita Nos mencionó Dice Génesis 4.16 Salió pues Caín Delante de Jehová Y habitó En la tierra De No Al oriente Del Edén ¿A dónde Habitó Caín? A la oriente Bien Si la puerta Estaba Hacia el oriente Lo que hizo Caín Si fue más Hacia el oriente Lo que Caín Estaba era Alejándose ¿De qué? Porque si él Está aquí Y se va Al oeste Lo que está Entrando De modo Lo que hizo Fue Perfecto Lo que hizo Fue Alejarse Caín Se alejó De Dios Pero ahora Quiero que miren Esto Hay dos rumbos Este O este Aquí tenemos Adán Vayan conmigo Vayan conmigo Al libro de Génesis Capítulo 4 Alguien me lee Alguien que lea Bonito Fuerte Génesis capítulo 4 ¿Lo tienen? Versículos 17 En adelante Alguien que lea Bonito Si, si, si No 4 17 Usted está leyendo 5 17 Bien Muy bien Caín Ustedes lo que quiero Que me vayan Si ustedes quieren No tienen que leerlo Pero usted me sirve De fiduciaria O sea Usted me va diciendo ¿Cuál es el siguiente hijo? Lo va chequeando Y me va diciendo ¿Cuál? Aquí tenemos Adán ¿Verdad? Adán ¿El amarillo es quién? Adán ¿Tiene un hijo llamado quién? Caín ¿Y Caín tiene un hijo llamado? Enoch ¿Verdad? Miren el tercero Enoch Enoch tiene un hijo llamado ¿Cómo? Irán Perfecto Estoy poniendo el cuadrito ¿Y Irán tiene un hijo llamado? Mejuael Aquí tengo el cuadrito Mejuael Déjenme ver A ver Adán Caín Caín Enoch Irán Mejuael Muy bien Dígame el otro Metuzael Metuzael De modo que Adán Caín Enoch Irán Mejuael Metuzael Perfecto Dígame el otro Lamec Vamos a ver Vamos a ver Adán Caín Enón Irán Metuzael Mejuael Y Ale Y Lamec Estamos bien Y Lamec Ahora usted va a notar Que cuando llega a Lamec La Se detiene Y dice que Lamec Era un santo Que tenía dos mujeres Que era un criminal Y dijo Venid mujeres de Lamec Ada y Sila Que a un varón Mataré por O sea El texto se detiene Para hablar de la maldad De De Lamec Ahora vamos a Génesis 5 Génesis 5 3 Como dice Génesis 5 3 Muy bien Aquí Ahora miren aquí Aquí tenemos a Caín Ahora vamos a poner A Ced De este lado Del lado del Edén Lo estamos viendo Ahora no me van a leer Todos los versículos Ced tiene un hijo llamado Enos Enos Perfecto ahora mismo Usted se va a parar Para donde el otro Para donde el otro Porque te voy a votar Está bien Él está en el Mesaní arriba Bien Adán Cétenos El siguiente es Cainán ¿Quién más? Majalalel ¿El otro es? Jaret ¿El otro es? ¿Eh? No Ustedes me confundieron Una sola Usted me lo dice Usted me lo dice Todo Usted sola No No Tranquilo Dígame No De Ced Dígame Ced Ced es Sí, sí Dígame Ced No Después de Ced Nada más me dice el nombre Es Adán Ced Enos Aquí tenemos Enos Después de Enos ¿Quién? Cainán ¿Después de Cainán? Malalel ¿Después de Malalel? Dígalo usted Jaret Y Jaret ¿Y Jaret te engendró a? A Enoch Sí, yo sé Pero quiero que Uno solo me lo diga ¿A quién te engendró Jaret? A Enoch A Enoch Muy bien Ahora noten Que la genealogía También se detiene En En Enoch Se detiene en Enoch Y dice que no fue bueno Caminó con Dios Y desapareció Porque Dios ¿Qué? Se Dios Se lo llevó Note Que en ambos lados Está Adán Como el primero Y seis de cada lado Y Adán es el séptimo Es el uno De modo que Desde Adán El séptimo es Lamec Y desde Adán El séptimo es Enoch Las dos genealogías Están mostrando Los dos destinos Cain se alejó Del santuario Y llegó a una generación Séptima perversa Mientras que Ced se acerca Al santuario Y llegó a una generación Perfecta El séptima generación Enoch O sea Desde La séptima generación Es el alejamiento Definitivo Y la séptima generación Es el acercamiento Definitivo ¿Me doy a entender? De modo que Enoch Es como alguien Yo recuerdo Ya no me queda Mucho tiempo Para hacer muchos cuentos Pero Yo iba a visitar Estela A un sitio Que ella Trabajaba Un sitio Llamado Bayaguana Y ahí era Muy estricto Entonces era Prohibido ¿Eh? Sí A ella De un sanatorio Que se yo Que De modo que Éramos novios Pero ella se paraba En una puerta Y yo de este lado Donde todo el mundo Nos viera Yo no podía Como novio Yo podía entrar a la casa Pero no hablar con ella Sí Pero eso fue cuando Yo la decidí a ella Que no vio Pero después yo quería ver Está bien Está bien Está bien El Pero fue una buena lotería El 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 hecho es Que ella se paraba ahí Y yo me paraba aquí Esa era la forma de hablar No Tenía que ser donde Todo el mundo no viera Ella no No En la puerta Ella en su En su lugar donde vivía Yo no podía entrar Si yo entraba No era para hablar con ella Para alguien Pero si era para hablar Con mi novio Tenía que ser ahí Esa era la regla De esa institución Pero había un tipo ahí Que Que Antes había estado Enamorado de Estela Y cada vez que yo llegaba Era una planta Que me apagaba la luz Me apagaba la luz Y yo llegaba Yo venía Venía de la ciudad Pasando trabajo Y Y me apagaba la luz Bueno Estela No mira mi amor Yo Mejor vete Porque tú sabes Nosotros aquí Con la luz oscura Pero dile que no apaguen la luz Uy yo vengo para No apaguen la luz Un día me cansé De la suerte Mira Dile que no lo apaguen Cuando yo vengo El próximo fin de semana Dile que no apaguen la luz Dile que no apaguen la luz Que yo no soy santo De modo que Yo llego Estela sale Yo ahí Estamos hablando Cuando Prase apagó la luz Dije Estela Tú le dijiste Sí yo le dije Que no Pues prepárate Ahí usted podía verse la mano No se podía ver la mano Me la llevé con todo Para adentro No, no yo entré La luz prendió de una vez Todas las luces se prendieron Yo me entré Bueno Ahora Estoy contando la historia De la puerta Usted ahí hablando Todos los días Pero cuando usted está ahí Es como Ay por qué no me deja entrar Uno así como Con el corazón del otro lado Ay déjame entrar No es que no se puede Pero ya adentro que Yo miro la relación De Enoch con Dios Con alguien que venía a la puerta Y Dios lo recibía en la puerta Hasta que un día Dios le dijo Enoch Ya Queda Me doy a entender Y cuando fueron a buscar A Enoch Donde él estaba No lo encontraban Estaba adentro O estaba donde Dios En el verdadero lugar de Dios Me doy a entender Captamos Eso es lo que Dios Quiere hacer con el santuario Que usted se acerque Al santuario celestial De modo tal Que un día digo Ya ven de verdad Y quédate Y entra Me doy a entender De modo que El alejamiento Y el acercamiento De Dios Hasta aquí nos hemos dado a entender Hasta aquí nos hemos dado a entender Amén Caminó pues Enoch con Dios Y desapareció Porque Dios Le llevó Yo tengo una teoría sobre eso Pero que lo voy a tratar más luego ¿Alguna pregunta Sobre lo que acabo de decir? ¿Alguna pregunta Sobre lo que acabo de decir? Estamos más o menos bien ¿Verdad? Déjame ver No se está viendo nada aquí Oye No, no, no Se debió Algo pasa Espera un minutito Yo voy a esperar Al fin de la vestimenta Tengo otra pregunta Al fin de la vestimenta Y no se está viendo A este fin Si La expresión que aparece En Juan 1.14 Y aquel verbo se hizo carne Y habitó Es, es que no Que viene de la palabra griega Eskine Que significa tabernáculo Hizo un tabernáculo Entre nosotros Habitó Entre nosotros Y vimos su gloria O sea Al entrar al tabernáculo Pudimos ver su gloria Que se está presentando a Cristo Como el nuevo tabernáculo de Dios Muy bien Se ve muy difuso No, está bien Vaya que usted está acostumbrado Al otro Y él, perdón Y él mismo se presentó Cuando le dijo a los discípulos Que Iban a ser derribados Sus edificios Ah, perfecto Juan 2 dice Destruyan este templo Y en tres días Lo edificaré Perfecto El Segurativamente Estamos viendo Cómo fue construido El templo En la parte No, mandó a construir Los querubines Éxodo 25 Con X Muy bien Déjenme hacer una diferencia Entre dos cosas Número uno Están los puristas Hay gente que destruyen Hasta los retratos Dice porque imágenes No se pueden Pero Dios no prohíbe imágenes Dios prohíbe imágenes De adoración Me doy a entender De modo que en eso Los católicos tienen razón O sea Nosotros es que No Hay gente que se quejan Hasta del Jesucristo Del powerpoint O alguna cosa No, nadie está haciendo Ahora bien Hay una diferencia Entre lo del santuario Y el católico Porque el problema Con el católico Es que Dios dijo Póngame un querubín Con esta función ¿Dónde dijo Dios Que en la iglesia de Dios Debe haber imágenes? Dios no lo mordenó Ahora Me doy a entender El asunto no es Si son buenas o son malas El problema es que ¿Dónde Dios lo dijo? Me doy a entender ¿Dónde Dios lo dijo? Detrás de las imágenes Hay otra cosa Que Dios sí prohibió Pero Dios no estaba En contra de las imágenes En general Porque en su santuario Incluso Las cortinas del templo Estaban hechas De dibujos Y eso Pero estaban Imágenes con sentido De veneración Los querubines No se veía La persona que entraba Al santuario Se iba a ver con Dios Y el querubín Cubría la gloria de Dios Nunca el sacerdote Miraba un querubín O miraba al otro Estaba frente a la gloria de Dios Y el querubín Cubría la gloria de Dios Mientras que Esta gente La imagen le sirve Como un instrumento De veneración Un instrumento Como a través de Y le ponen algo Entonces no es lo mismo Nunca Dios Nunca se debía hacer Nada con una imagen En Israel La imagen hacía algo No algo con ella Muy bien En el libro de Éxodo Escriban Éxodo 19 al 24 Todo lo que voy a decir Está en Éxodo 19 al 24 Dios le dice A los israelitas En Éxodo 19 al 24 Dios le dice A los israelitas Que suban al monte Aquí tenemos El monte Éxodo 19 Hasta el 24 Hasta el 24 Aquí está el monte Sinaí Lo están viendo Están viendo el monte Sinaí Aquí tenemos el monte Sinaí Dios le dijo A Moisés Vosotros viste Lo que hice A los egipcios Y como os tomen Alas de águila Dios he traído a mí Si ahora pues Si tenéis oído a mí Vos oyeréis mi pacto Vosotros seréis Mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque a mí es toda la tierra Y vosotros seréis Un gente Bla 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 Verso 8 Y el pueblo Y yo todas las cosas Que Jehová ha dicho Y dijo Haremos todas las cosas Y obedeceremos Verso 10 y 11 Jehová dijo Dile al pueblo Santifíquense hoy y mañana Porque al tercer día Jehová aparecerá Delante de todo el pueblo O sea Dios va a aparecer En la cima del monte Aquí donde va a aparecer Dios En la cima del monte Aquí va a aparecer quien Aquí va a aparecer Dios Ahora tenemos un detalle Dios le dijo Éxodo 19 Hacerca en el templo Hacerca en el monte Haz una Haz una cerca Y que el pueblo Se acerque Y que el pueblo Que Y que todo el que pase Por ahí Sea saeteado Lo maten Todo el que pase Se acerca De modo que El pueblo estaba aquí Pero ahora el pueblo Va hasta donde Hasta aquí Sube a la mitad De la montaña Y ahora Dios le dice Moisés sube tú Díganme si ahí Dios No le estaba dando Moisés El bosquejo Del santuario No sé si me doy a entender En la cumbre En la mitad El pueblo llega Hasta un lugar Y otro sigue Hasta más allá Lo captan El punto O sea la idea Dios Allá O sea Dios Venía Ilustrando Lo que luego Le iba a decir De modo que El santuario No fue un invento De Dios Sino que era Enseñándole la creación Era lo que ellos Debieron a saber En la creación Echaron a perder La creación En el Edén Salieron del Edén Ahora en el monte Sinaí De modo que el santuario Era para que el monte Sinaí Lo que Dios pasó Lo que hizo Dios Con ellos En el monte Sinaí Ellos en el santuario Lo repitieran Dios va a hablar Yo me acerco Otro sigue más allá Y Dios le va a hablar A aquel Y él me habla a mí Me doy a entender Captamos el punto Captamos el punto ¿Alguna pregunta En cuanto a eso? Noten que no he estado Hablándole de muebles Ni cosas Pero Lo que quiero Es que tomen La teología El sentido De las cosas O sea El santuario En Israel Se ve En muchas cosas Que uno no está Acostumbrado a verlo O sea La misma teología Del santuario La otra cosa Que voy a hablar Todo lo que voy a decir Ahora Casi todo Está en su material De apoyo Entonces Es la realidad Del santuario celestial Nosotros creemos Que hay un santuario celestial Éxodo 25 8 Dios le dijo Hazme un santuario Está en su material De apoyo Señorita No tiene que escribir Hágame un santuario Y yo habitaré En medio de ellos Verso 9 Hazlo conforme Al modelo Que te fue mostrado En el monte Verso 40 Mire y hazlo conforme A lo que te fue mostrado En el monte O sea Dios le mostró Algo a Moisés Algo No fue Hazlo como tú quieras Hazme un santuario No Dios le mostró Algo De modo Que fue lo que Dios Le mostró Libro de Hebreos Capítulo 8 1 Al 5 Pero 1 y 2 Específicamente dice Ahora pues La suma Cerca de lo dicho Es tenemos Tal sumo sacerdote Que se sentó A la diestra Del trono Del trono De la majestad En el cielo Ministro del santuario Y de aquel Verdadero tabernáculo Que asentó El señor Y no el hombre O sea Lo que Dios Le mostró a Moisés Fue el verdadero Tabernáculo Que levantó El señor Y no el hombre De modo que Como dice el verso 5 Del mismo texto Lo que se hizo En el santuario Aquí fue Una figura Y sombra Del santuario celestial Me doy a entender De modo que Son hints Del santuario celestial ¿Captamos el punto? Un detalle interesante Por ejemplo Apocalipsis Apocalipsis Nos habla del santuario Nos habla de muchos Utensilios del santuario Por ejemplo El altar Dice el quinto sello El quinto sello Está en Apocalipsis 6 9 Y vi debajo del altar Las almas De los que habían Sigudo Desagollados De la misma manera Que en el altar Se desagollaban víctimas Y vi debajo del altar Las almas De los que habían sido Desagollados Por la palabra de Dios Y el testimonio De Jesucristo El candelabro El candelabro Tenía siete lámparas Dice Y fui yo en el espíritu En el día Uno diez al doce Y fui yo en el espíritu En el día del Señor Y vi detrás de mí Una gran voz como de trompeta Que decía Yo soy el alfa Y el omega El principio y el fin Escribe en un libro Lo que ves Y envíalo A las siete iglesias Que están en Asia Efesos, Mirna, Pérgamo, Teatira, Salta, Filadelfia y la Odisea Me volví para ver la voz Que hablaba conmigo Y vuelto vi siete candeleros De oro Candeleros Me doy a entender La mes El altar El altar de incienso Apocalipsis 8.3 Y vi un ángel parado frente al altar Con un incensario en su mano Y se le dio mucho incienso Para que lo añadiese A las oraciones de los santos Y el humo del incienso Subió con las oraciones de los santos A la presencia de Dios Que está delante del trono Me doy a entender El altar del incienso El arca Apocalipsis 11.19 Y fue el templo abierto en el cielo Y el arca de su pacto Fue vista en su templo Y fueron hallados Y se oyeron relámpagos Túrenos y un gran terremoto Me doy a entender Los utensilios del santuario Cuando Juan ve en visión Ve el santuario celestial Me doy a entender Apocalipsis 15.5 Y fue abierto el templo Del tabernáculo del testimonio Apocalipsis 15.8 Y el templo se llenó de humo Por la majestad de Dios Y por su poder De modo que Apocalipsis Es conspicuo en mencionar El santuario celestial Utensilios del santuario celestial Casi todos Me doy a entender De modo que El santuario celestial Es una como Realidad Una vez yo tuve un debate Con el decano De la facultad evangélica En aquellos tiempos Ya creo que él murió Se llamaba Israel 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 no me acuerdo Israel Israel Ese Hubo un Por alguna razón Por alguna razón A mí me tocó X, Y Tuve un debate público En la Universidad Nacional Evangélica En Santiago Con él Y el debate era En cuanto a la realidad Del santuario celestial Y él decía Sí Hay un santuario En el cielo Pero eso es la santidad De Dios Es un concepto No es algo material Él me dio dos argumentos Me dijo Dios es un ser Dios no necesita Un templo Para vivir Él no depende De nada Él no es materia Para necesitar Un edificio Para vivir Y eso es verdad Y la Biblia dice Ni los cielos Ni los cielos Ni los cielos Ni los cielos Te pueden contener Cuanto más De modo que ahí Me dio un golpe Número dos Me dijo El santuario celestial Es de verdad Es verdad Es verdad Que en el cielo Hay un santuario Cuando yo le cité Hebreos 8 1 y 2 Que dice Aquel verdadero Él me dijo Sí Lo que el texto Quiere decir Que es verdad Que hay un santuario Pero no te dice Que es verdadero Puede ser el santuario Es como la presencia De Dios Es ese santuario Entonces le dije Esto La palabra Los griegos Tienen dos palabras Para decir verdad O verdadero Aletes y aletinos Aletes significa Que algo es verdad En contraposición A lo que es mentiroso Como por ejemplo Cuando en Romanos dice Sea Dios Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Está diciendo Sea Dios Aletes Que Dios es verdad Pero la palabra Aletinos Que es la que utiliza Hebreos 8 2 No es verdad En relación A lo que Falso Sino verdad En relación A lo irreal Por ejemplo Dios es Aletinos Y los ídolos Son vanidad Cuando Como Primera Tesalonicenses 1.7 Los Cuando Pablo Usó la palabra Cuando el autor De Hebreos Usó Aletinos No está diciendo Que es verdad Que en el cielo Hay un santuario Está diciendo Que en el cielo Hay un santuario De verdad Hay una diferencia Es decir Es verdad Que en el cielo Hay un santuario Eso puede ser lo que sea Que decir Que en el cielo Hay un santuario De verdad Eso es lo que Él quiere decir Cuando dice Un santuario Verdadero Aquel verdadero Tabernáculo Que es verdadero Que es verdadero No está diciendo El que no era Tan verdadero El de la tierra Lo segundo Cuando el me dijo Cuando el me dijo Dios no necesita Un santuario Dios no necesita Materia Le dije Eso es verdad Pero el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros De modo Que lamentablemente Ese Jesús Que viste ir al cielo Así vendrá Nosotros tenemos Un Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Tenemos carne Y hueso En el cielo Necesitamos Un Tenemos un ser En el cielo Que no es Aéreo Ni etéreo Es un ser Real material Por lo tanto Necesita un templo Material para ministrar No sé si me doy A entender Si alguien Se haya Algo raro Como en el cielo Hay algo Como así Como un edificio Le dije Lo peor es que hay Carne y hueso En el cielo Y eso es de mi Querido Jesús Amén De modo que Debido a que Mi sacerdote Quien iba a interceder Quien iba a ministrar En el cielo Era un ser humano Materia El santuario Tenía que ser Materia De modo que Por Cristo El santuario celestial Es real De materia No es algo Como Es tangible Porque Jesús Si Me doy a entender Para que tengan Un deseo Cuando la mano De Dios Fue sobre mí No es que Dios Me da la mano Sino que Él me ayudó Y porque Él es Él es espíritu Pero cuando Jesús Le dio la mano A Pedro Fue la mano Real Es mi mano Él tiene una mano Real No sé si me doy a entender Lo encontró comiendo Pescado Y dijo Vean para que Vean un espíritu No tiene carne Ni hueso Y comiendo Para que vean Que no que yo soy Una cosa No yo como Y me doy a entender Prueba Mira O sea Que Cristo Necesita tocar algo Porque Él es materia Por la eternidad Será materia Amén Amén De modo que Estoy dando Algunos detalles Que pueden ayudarnos A creer Que hay un santuario Real Material En el cielo Como es No sabemos Pero hay uno Material Dímelo tú Bien aquí hay un equilibrio Número Dios Dios no pierde atributos Jesús nunca perdió Ningún atributo Jesús es Dios Completamente De modo que Jesús es Omnipresente En Dios Ahora bien Una cosa es que Él lo sea Y otra cosa Que Él lo use Él decidió Limitarse A su naturaleza Humana De modo que Estamos diciendo Lo mismo Pero con una aclaración Dios no pierde Atributos Él no perdió Nunca Su omnipresencia Él simplemente Por eso la Biblia Llama un sacrificio Eterno Amén Porque Él se metió En un cuerpo En una cárcel Y tiene la llave Eterna Él puede salir Cuando Él quiera Él no está obligado A estar ahí Pero eternamente Él ha decidido Seguir ahí Un cuerpo Para parecerse A un feo Como yo No eso no Yo no decía Amén hace rato No vamos a matarnos Con eso Pero Está bien Pero no quiero irme No quiero irme A ese punto Pero captamos el punto O sea Cristo Ha decidido Actuar A través De su Espíritu Santo Imagínense Para mí sería Muy cosa Para mí sería Muy cosa Agarrar a un muchacho Y decirle Mira Enseña este seminario Y yo verme aquí Y yo mudo Y él diciendo cosas Yo estoy aquí Yo pudiera decirlo Me doy a entender Está bien Está bien Está bien Dígame usted Él tenía que No Él tenía que ir Para que el Espíritu Santo Viniera En todas partes Porque ese Espíritu Como el Padre Si Jesús No puede estar En dos lugares Al mismo tiempo Pero no es que Él no puede Porque está limitado Sino porque Él ha decidido Me doy a entender Es como Vamos a ponerlo así A Armstrong El que corre El atleta Porque a una gente Que no le gusta correr Pero a una gente Que le gusta correr Que decida Andar en una silla de rueda Para Porque hay Todo el mundo En silla de rueda Y él escogió Andar en silla de rueda Para que todo el mundo Se siente igual que él Para que lo Y él es el tipo Que corre más Pero él dice No yo voy a andar En silla de rueda Y él Oye Tiene que pararse Agarrarlo Y dice mira Tú me puedes agarrar algo Y tiene hambre No, no agarrame eso Es un sacrificio eterno Me doy a entender Cristo decidió Autolimitarse Más sobre eso Deseado Toda la gente Página 17 En la iglesia No me chechisme De tu iglesia En la iglesia que yo soy miembro Estamos precisamente Estudiando esa parte Y yo le dije Al grupo que estaba Que Jesús Había decidido Tomar Nuestra naturaleza Por lo tanto Decidió Limitarse Y ella no Podía estar En todas partes Mientras Mientras ustedes Hablan Yo quiero que estén Si, si, si Pero está bien Te voy a dejar hablar Para que 17 Mientras ustedes Hablan Podemos seguir Recibiendo preguntas Ustedes Lo que quiero Que tengan una idea Del santuario De acuerdo como lo Describe Todo su tensilo Éxodo 27 Y Éxodo 40 Ahora me pueden hacer Preguntas Pero El Me estaba 17 Pero Mírenme el santuario Oyeron No se ve muy bien Pero Pero Se va a ir entrando Va a ir una parte Que se va a ver mejor Pero le quitaron Los utensilios Si continúa Pues si entonces Yo le expliqué Eso Esa parte Ahí Y muchos Me rebatieron Y dijeron No eso no puede ser Pero mire Jesús Tomó nuestra naturaleza Decidió Hacerlo Y no se hizo Cable Y vino Y se limitó Ahora Como hombre Ya no puede Estar En todas partes Al mismo tiempo Como no puede estar Que le pide Y muchos me dijeron No no Tú está mal Eso no es verdad Pero ya usted sabe Perfecto Pero ese puede Es como yo no puedo Tomar alcohol ¿Verdad que no? Yo no puedo tomar alcohol No yo si puedo Yo no tomo El poder es Autodelimitado Me doy a entender Yo no puedo Porque no debo No decidí No tomarlo No es que alguien me dice No es que cada vez Que yo voy a tomar alcohol Algo se me cae De la mano No Me doy a entender Entonces Jesús no puede No porque Él no puede Sino porque Él no puede Por ejemplo El mensaje a cada iglesia Anoten eso Escribe al ángel De la iglesia En la odisea Aquí dice el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la creación De Dios Dice estas cosas ¿Quién está hablando? Jesús Yo conozco tus obras Que no eres ni frío ni caliente Ojalá fueses frío caliente Mas por cuanto eres tío Y no frío ni caliente Te vomitarás de mi boca Porque tú dices Yo soy rico Me he enriquecido No tengo necesidad de nada Yo te aconsejo Que de mí compres oro Blablabla Hay colirios para que veas Y vestiduras blancas Que no se descubra La vergüenza de tu desnudez Yo reprendo y castigo El que tenga oído Verso 21 Oiga lo que el Espíritu No, Jesús es el que habla Pero el Espíritu que firma Cada mensaje a la iglesia Dice escríbele De parte de mía Pero el que firma Al final es el Espíritu De modo que Cristo Es el que manda Pero el Espíritu Es su representante Me doy a entender Bien están viendo ahora Se va a repetir Hay diferentes videos Uno más claro Uno que otro Uno enfocando Una parte del santuario Pero básicamente Aquí tenemos La fuente de bronce El lavacro Del santuario Yo le dije ahorita Que lo estén viendo El que no lo quiso mirar No lo miró Ahora estamos entrando Al lugar santo Cuando entramos Al lugar santo Encontramos a mano derecha Encontremos la mesa De los panes De proposición Lo tenemos aquí Y adelanta Más en el otro extremo En el lado sur Del tabernáculo Tenemos el candelabro Con siete lámparas Esas lámparas Tenían que mantenerse Constantemente Encendidas Luego hacia el lado Oeste Pero tendían Lo que sería realmente Desde el noroeste Tenemos el altar De incienso Que es el último utensilio En el lugar santo En el libro de Hebreos Se coloca en el lugar Santísimo Porque era el único Instrumento Que estaba en el lugar Santo Pero que funcionaba No para el lugar Santo El incienso Era para que llegara Al lugar santísimo No para que llenara El lugar santo O sea Por eso Hebreos dice Y en el lugar santísimo Pero es por eso Número En el lugar santísimo Entonces teníamos La gloria de Dios ¿Me doy a entender? Y el arca Bien Aquí tenemos Otra dimensión Del santuario Aquí tenemos Vamos a Aquí tenemos El El altar De sacrificio Debido a la luz No podemos Hacer la diferencia Claramente Pero vamos a Dibujarlo Ustedes lo están Viendo allá Déjenme ver Cómo hago Lo están viendo Así allá Entonces vamos A dibujarlo Nosotros Déjame ver Bien Lo tienen Me ayudan Aquí Aquí tenemos El santuario ¿Verdad? Aquí lo tenemos ¿Verdad? Entonces Aquí ¿Qué pongo aquí? Aquí pongo El altar Aquí pongo Dos departamentos Lugar santo Y lugar Santísimo ¿Qué pongo aquí? Aquí ¿Qué pongo? Aquí va El lavacro La fuente de bronce La fuente de bronce Entro al lugar santo Aquí está la puerta ¿Lo están viendo? Aquí ¿Qué tengo? La mesa De los panes Y aquí ¿Qué tengo? Excusen ¿Qué pintor Tan bueno soy? Me doy a entender Aquí tenemos La Y aquí tenemos ¿Qué? El altar Del incienso Del lugar santísimo Aquí entramos Al lugar santísimo Aquí Tenemos ¿Qué? El arco El arco Usted está viendo El video También ¿Verdad? Aquí Ese es El altar Del incienso Está viendo Ahí Y el candelabro Lo está viendo Aquí O sea Miren la luz Aquí tenemos Entonces Que Adentro Tenemos La ley Originalmente La ley La vara De arón Que reverdeció Después Y el maná Había una tapa Aquí Que se llamaba El propiciatorio Que cubría Eso Y aquí Teníamos Los ángeles O querubines Y en medio De eso Entonces Se revelaba La gloria De quien La gloria De Dios De ahí Esa gloria Traspasaba El santuario Y la gente Podía ver Cuando la gloria De Dios Estaba Era la columna De fuego Que reposaba Que reposaba Sobre Sobre El santuario Más o menos Estamos Estamos claros ¿Verdad? Lo que quiero Que usted tenga Una idea Clara Clara Del santuario Los utensilios Del santuario Los utensilios Del santuario Podrían Tener lecciones Yo no quiero Dedicarle mucho Tiempo a ese Aspecto Devocional ¿Eh? El El Podría Tener lecciones Déjame ver ¿Dónde estoy? El santuario El santuario Déjame borrar esto Tenía lecciones El El Déjame ver El Aquí tenemos Por ejemplo En la puerta Del tabernáculo Tenemos ¿Qué? El altar Tenemos el altar De sacrificio Me doy a entender Donde representa La muerte De Cristo El perdón De los pecados Donde usted Recibe perdón Me doy a entender Aquí muere El cordero De Dios Me doy a entender Aquí muere ¿Está viendo La punta De mi lápiz? Aquí muere En el altar Usted no puede Entrar al santuario Pero puedo Venir a la Puerta Esto representa La puerta Del edén Aquí Me doy a entender Donde usted puede Entonces Era la puerta Del atrio Pero estaba La puerta Del tabernáculo Estaba fuera De la puerta Del tabernáculo Que era el lugar santo Entonces Aquí esto representa El sacrificio De Cristo Para perdón De pecados Luego que usted Ha aceptado A Cristo Para perdón De pecados El que creyera Y fuere ¿Qué? Y fuere Bautizado Entonces Luego que usted Ha aceptado A Cristo Como perdón El segundo mueble Que usted va a encontrar Era ¿Qué? El lavacro No, usted cree En Cristo Acepta como su salvador Y luego se Bautiza Me doy a entender El lavacro El lavacro Me doy a entender También Amén Luego en el lugar santo Usted encuentra luz Que representa El Espíritu Santo ¿Me doy a entender? O sea la dirección Del Espíritu Los israelitas Fueron guiados A través de la luz Que es Cristo Lo tenemos Claro ¿Me doy a entender? La dirección Del Espíritu El que come Mi carne Y bebe Mi sangre Este come Verdadera comida Este bebe Verdadera bebida Yo soy el pan De vida O sea Comieron del Alimento espiritual La mesa De los panes Representa La dependencia Diaria de Dios Y la palabra Las palabras Que ellos hablo Son espíritu Y son vida ¿Verdad? Luego el altar Del incienso ¿Qué representa? La oración La oración ¿Verdad? Apocalipsis dice Son Dios Taza de incienso Que son las oraciones De los santos Apocalipsis 5 8 Que sume Con un incienso A la presencia De Dios De modo que Usted cree en Cristo Se bautiza Y luego es guiado Por el Espíritu Estudia la palabra De Dios Oración ¿Me doy a entender? Ese es el Y luego viene El lugar ¿Qué? Luego viene El lugar Santísimo Donde viene La vida De obediencia La ley De Dios ¿Lo están viendo? La glorificación El progreso En santificación Y la glorificación ¿Me doy a entender? Estamos más o menos El ¿Qué usted puede decir Acerca de De la vara Del maná? El ¿Eso tiene Es el significado De cada uno? Está bien Está bien Está bien Está bien No me saques Tú quieres entrar Pero no me saques Todos entendemos Que cuando Se puso la vara Para ver Cuál iba A ver El sumo sacerdote Se supone Que allí estaban Esperando La dirección De Dios Para que no Viera el pueblo Yo voy a elegir El hermano Tal vez ¿Cuál iba a ser El sumo sacerdote? ¿Y qué estaban Esperando En este caso? ¿A cuál Dile iba a elegir El Señor Como el sumo sacerdote? Muy bien En el Sabernáculo Estaba la ley O sea Un símbolo De obediencia De obediencia A Dios Número El maná Que era un símbolo De la bendición Que trae la obediencia Me doy a entender Recuerden que era Yo les daré el maná Éxodo 16 4 Para ver si andan En mi ley O no Sí Para ver El maná fue dado Para ver si ellos Lo iban a recoger El sábado De modo que Para ver si andan De modo que Estaba la ley Pero el maná Que era la prueba De obediencia O la bendición De la obediencia Y la vara Que era el castigo Por la desobediencia El La vara de Aarón Fue puesta Cuando un grupo Se rebeló Contra la autoridad De Dios Entonces Y fueron Y se les tragó La tierra Entonces dijo Esa vara Colócala ahí En el altar O sea La ley Un símbolo La bendición De la obediencia Y el símbolo De autoridad Por otro lado Lamentablemente Los adventistas Que viven En el lugar santísimo Son la gente Más desordenada Del mundo Miren que pasa La verdad Sale Don Juan Tenorio Por ahí Sale Don Juan Tenorio Para orientar Al pueblo de Dios Y lo que sirve Es más para desorientarlo Tú el que quiere Sale por un grupo Por ahí Dice que mañana Yo Debe decir la verdad Nosotros somos tan locos Somos tan locos La verdad Esta semana Se acababa el mundo Yo no sé Que ustedes hacen aquí No sé Que ustedes hacen aquí Miren De paso Miren De paso Miren Yo ando recogiendo dólares Perdón Yo ando recogiendo dólares Demen todos los dolaritos Que ustedes tienen por ahí Porque el dólar Esta semana Se devaluaba Por favor Yo creo que el dólar No sirve para nada Los que no quieran Yo lo acepto Usted me entiende Porque tanta gente Diciendo disparate Lo peor de todo Que todo el que dice Un disparate Se inventa algo Dice Estamos predicando La verdad presente La que no quiere ser Predicada en nuestros púlpitos Nuestra semana Invitamos una persona Para que hablara de mujer Y yo me he arrepentido Dios mío Lo bueno es que la iglesia Está maravillada con eso No, no Está bien Porque si va a tu iglesia También te pone contenta Nosotros estamos tan acostumbrados A ir disparate Y tantas cosas Me doy a entender Y sale un grupo Y se va con uno Los adventistas Que hablan del lugar santísimo Se nos olvida Que en el lugar santísimo Hay una vara Significa un liderazgo Que hay que seguir Me doy a entender Un liderazgo Que hay que seguir Fue para un grupo Que dijo Nosotros somos más santos ¿Recuerdan? Y nos vamos Y no quisieron Obedecer a Aarón Que era un tipo defectuoso Que fue el que llevó Ese apóstata Porque Aarón Tenía su punto Él fue el que llevó El becerro Pero Dios dijo Que había que obedecerlo A pesar que él fue Que hizo el becerro de oro Había que obedecerlo Y Correa Que era el santico Se lo tragó a la tierra Me doy a entender Y Dios dijo Esa vara Todo el que vaya a mi presencia Tiene que obedecer ¿Qué ocurre? Mucha gente dice Yo obedezco a Dios No a hombre Pero Dios siempre Se te revela A través de un hombre ¿Oíste? Creete en Jehová Pero en su profeta también ¿Oíste? Ajá Ajá Para ver si andan En mi ley o no Es solo 16.4 Y a Jesús con la comida No, no, no Usted no está confundido Usted está diciendo algo En términos simples Podríamos decir que sí Jesús fue tentado Con la comida Israel con la comida Y Eva con la comida En términos homiléticos Nosotros adventistas Incluyéndole en Jehová Dice que el vencer El apetito Pero no es que eso Se limita ahí No quiero dedicarme Al punto Pero hay más allá De algo con que Comida o no Pero vamos a aceptar El punto Yo creo que tiene una validez En el punto de vista Homilético De la comida Jugó un papel en la prueba No, lo que yo creo Lo único que no estoy de acuerdo Es la gente toma O sea, todo depende De dónde, cómo usted toma La Biblia, cómo O sea, hay gente que quieren hacer Como que la prueba final de Dios Es si usted come una cosa O come la otra Y eso no es así Me doy a entender Quieren decir Le digo Como dice el apóstol Pablo No crean que Porque no tenga de qué gloriarme Yo soy en cuanto a la ley fariseo Yo no he comido carne Me doy a entender Yo no como carne A mí me criaron sin carne Mi papá no comía carne Mi mamá sí Pero mi papá Eso era raro Yo perdí el sabor de la carne Y la he intentado Y me hace daño De modo que yo no como carne O sea, soy más santo Que todos ustedes Evidentemente El punto Lo que le quiero decir es Pero hacer del alimento Como la prueba final Había muchas cosas Envueltas Que se han perdido Cuando uno habla ¿Por qué Dios usó una fruta? ¿Por qué en el Edén lo probó? Deuteronomio 18 Estaba diciendo una cosa La gente Hemos tomado El mensaje pro salud El mensaje pro salud Es una forma De hacer evangelismo Dice Yo Le daré Para ver si me obedecen Y también dice Para que aprendan Que no solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios La ley es para que tú aprendas Para depender de lo que Dios dice Pero la gente es No La mayoría de gente Venden algo Todos los mensajes pro salud Venden algo Bueno o malo Que está bien Lo único que yo no estoy de acuerdo Que la iglesia se use Para eso Usted puede vender En su casa Esto y lo otro Pero hermano Mire estamos en esto y lo otro Pero aquí tenemos Suplementos alimenticios Y este aceite Que sirve para que se yo que Y aquella cosita que sirve Pero yo creo que tenemos Una limpieza que se yo que Y estas pastillas Que son buenísimas para esto Eso está bien Pero eso es otra cosa No estoy diciendo que está mal Yo mismo me beneficio De cualquier pastilla de esas Lo quiero decir Ese no es el mensaje pro salud Me doy a entender Es dependencia de Dios Que tu mente esté clara Dios te dice No coma de noche Para que tu mente esté clara Curiosamente Una otra gente que tiene El estómago vacío Y la mente también No no comen Pero también no piensan Como que yo no entiendo Que ha pasado con la reforma Pro salud Pero perfecto Yo no quiero que me vayan por ahí Dije que la ley de Dios El maná Que es la bendición De la obediencia Y la vara La condenación De la desobediencia O sea El maná fue Para los que obedecieron Y la vara Fue lo que Para lo que pasó En Números 14 Y Dios dijo Ponme la vara Allá adentro también Por lo desobediente ¿Me doy a entender? Entonces ahí están Los dos Los dos puntos Bien ¿Eh? ¿Son las 10 y 15? Un minuto El velo Ay no El Está bien El velo Del templo Ir pasando De un lugar a otro Todo era a través De velos Eso indica Representa La humanidad De Jesús Dice Hebreos 10 19 y 20 Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo Por la sangre De Jesucristo Por el camino Nuevo y vivo Que él nos consagró Por el velo Es a saber Por su carne Y teniendo Un sumo sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos Con corazón verdadero En plena certidumbre De fe Purificado los corazones De mala conciencia Y lavado los cuerpos Con ovo puro O sea el velo Tú estás pasando Todo el santuario A través de velos Del atrio Al cielo Al lugar santo Un velo Del lugar santo Al lugar santísimo Un velo Si el velo Es la humanidad De Jesús Lo que el texto Está diciendo De la tierra Que es el atrio Al cielo Tienes que ser A través de Jesús Y al lugar santísimo A través de Jesús En otras palabras Te está diciendo Solo como un humano Solo puede entrar En la presencia de Dios A través de la humanidad De Jesús Hermano que Dios le guarde A las diez Y Un altar Aquí tengo lugar santo Y lugar Y lugar santísimo Aquí separo Aquí tengo la La mesa Aquí tengo que Pro Preposición Es una partícula Gramatical Proposición De propuesta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco El candelabro ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí tenemos El El altar De incienso Aquí tenemos El El lugar santísimo El arca Bien Que representa El trono De Dios Vimos En En el libro De Isaías Lo vimos ahorita En nuestro primer estudio Muy bien Vamos ahora al libro De Apocalipsis Vamos al libro De Apocalipsis Vayan conmigo Apocalipsis Bueno está claro Lo que hemos estado Hablando Está claro Es algo asimilable Bien ¿Verdad? Recuerden Lo importante No es lo que yo diga Lo que usted entienda Si usted no entendió Lo que yo dije No ha servido De nada Yo volé Y volví No, no Estaba mirando A ver si yo tenía Mi rueda Muy bien Apocalipsis Vamos a Vamos a Apocalipsis Yo quiero que vayamos Andando en el santuario En Apocalipsis Muy bien Fui yo en el Espíritu En el día del Señor Versículo 1-10 Lo están leyendo ¿Verdad? Váyalo conmigo 1-10 Vamos a ir andando En el santuario Y fui yo en el Espíritu En el día del Señor Y oí detrás de mí Una gran voz Como de trompeta Que decía Yo soy el alfa y el omega El principio y un fin Escribe en un libro Lo que ves Y envíalo a las siete iglesias Que están en Asia A Éfesos, Mirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea Me volví Para ver la voz que hablaba conmigo Verso 12 creo Y vuelto vi que Siete candeleros de oro Muy bien ¿Dónde está? ¿Dónde está el candelero? Bien, bien ¿Dónde está el candelero? En el lugar De modo ¿Dónde está Juan en ese momento? ¿Alguien puede leerme Apocalipsis 11, 1 y 2? Yo tenía un agua, ¿verdad? Apocalipsis 11, 1 al 3 Pero rapidito Bien, yo no voy a hablar de la profecía De que eso se aplica Pero aquí vemos un detalle Habla de el atrio El patio No lo midas Pero mide el No, no Mide el altar De modo que te está hablando De un altar Que está en el patio ¿Cuál es ese altar Que está en el patio? Lo están viendo Entonces aquí tenemos Ese altar de sacrificio ¿Está claro eso? Que está donde ¿En él? En el patio ¿Por qué no debía? Dice, mide el templo Pero no mide el patio Por una razón El altar Es donde Muere el cordero ¿Sí o no? ¿Sí o no? El cordero Representa a Jesús ¿Sí o no? ¿Dónde murió Jesús? ¿En el cielo O en la tierra? Por lo tanto El altar No podía ser algo Del cielo Tenía que ser algo De La tierra Por eso dice El altar Que está fuera del templo No lo midas Captamos el punto No es parte del santuario Es parte del patio Del santuario Porque Jesús murió En la tierra En el patio Afuera En la tierra No en el cielo Captamos el punto Captamos el punto De modo que aquí En Apocalipsis Estamos viendo En Apocalipsis 11 ¿Dónde están ellos? En el altar Que es la tierra Perdón Pero ahí mismo Está también El altar De la vaca Está bien Más adelante Está dentro Del atrio También Que esto no está Dentro de ese Atrio Exactamente Está dentro Del atrio Que está Estoy hablando Pero estoy mencionando Los muebles Que Apocalipsis Menciona Ahorita voy a hablar Del abacro En una otra En otra dimensión Pero aquí vemos El altar Fuera del templo Que es la tierra Donde Jesús muere El calvario Es el altar Vamos a decirlo así Y el patio Es la tierra ¿Me doy a entender? Ahora bien Ahora díganme esto Apocalipsis 5.9 Léenmelo a ver Si ustedes Con esa información Si ustedes entienden ¿Necesitas agua o qué? ¿Una nueva carpeta? Las carpetas completas Con los materiales Están en la ¿Tenemos algún material De urbano? No, de urbano No, no tenemos nada Están dentro De la carpeta Y lo tiene Karen Ella estaba aquí Ahora mismo Karen Pero está en la Registración Porque esa se lo dio A todo el mundo 5.9 5.9 dice Y vi debajo Del altar Y cuando él abrió El quinto sello No, no, no Perdón No, es 6.9 Estoy hablando Del sexto sello Porque él dice 6 No, 6 6.9 Y cuando él abrió El quinto sello Vi debajo del altar Las almas De los que habían sido Degollados Por la palabra de Dios Y el testimonio De Jesucristo Note ¿A qué altar Se está refiriendo? El altar de Sacrificio Porque ahí donde Se degollan Animales Aquí es personas Ahora los evangélicos Dirán Tú ves en el cielo En el altar En el cielo Las almas Pero recuerden Que el altar Es en la Debajo del altar Es debajo de la Tierra No, no sé si me captan Ellos dicen Tú ves que las almas De la gente Están en un altar En el cielo Pero si vimos Si el altar Del santuario Es la tierra Vi debajo del altar Es debajo de la tierra Las almas De los que habían sido Degollados Por la palabra de Dios Y el testimonio De Jesucristo Diciendo Recuerden como dice Génesis 4 La sangre La voz de la sangre De tu hermano Clama a mí Desde la Tierra Y aquí las almas Claman desde Debajo del altar Que es debajo de la Tierra Me captan el punto ¿No lo captaron? No, no lo captaron Ya sé Muy bien El altar El patio Está fuera del templo Apocalipsis 11 Dice no lo mida Porque está fuera del templo Ahí está el altar El altar Es donde muere Jesús Y Jesús no murió en el cielo Murió en la Tierra Por lo tanto El altar es la tierra En la tierra Jesús Dice Y vi debajo del altar Las almas No es algo en el cielo Es algo en la tierra Pero es debajo de la tierra Está bien Eso es bueno Me doy cuenta Que voy bien Si coincido contigo No, pero él no me dijo eso Está bien Ahora tú lo quieres Que él diga eso Para decirle Te contradecí Está bien Está bien Perfecto Yo voy a salir Lo a buscar Para decirle Mira un amigo mío Quiere decirte algo Que a mí se me olvidó Decírtelo Perfecto Perfecto Estamos bien Estamos claros Más o menos De modo que vemos El altar en Apocalipsis Que no lo midas Apocalipsis 11 1 al 3 Vimos El candelabro Y en Apocalipsis 1 12 Aquí dice Y vuelto Vi siete candeleros ¿De qué? De oro ¿Dónde está Juan ahora ya? En el lugar santo Verso 20 Apocalipsis 1 20 Apocalipsis 1 20 Que son las siete iglesias Los candeleros De modo que La iglesia aquí Está representado Por una antorcha En el cielo Por un candelero En el cielo Cristo cuidando Los candeleros Es yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo En medio El paseándose Muy bien Apocalipsis 2 ¿De qué habla? El mensaje de la iglesia En Éfeso Luego el mensaje De la iglesia En Esmirna Luego el mensaje De la iglesia En Pérgamo ¿Lo están viendo? Luego el mensaje De la iglesia De Teatira ¿Lo están viendo? Mi pregunta es En Apocalipsis 2 ¿Dónde está Juan? ¿En qué lugar Del santuario? En el lugar santo Porque está con las iglesias Y las iglesias Son candeleros Y los candeleros Están en el lugar santo Apocalipsis 3 ¿Lo están viendo? Sigan conmigo Vamos a andar a Apocalipsis Sardis Filadelfia Y la Odisea ¿Dónde está Juan? ¿Lugar santo O lugar santísimo? Lugar santo Porque sigue con las iglesias Y las iglesias Son candeleros Y las iglesias Están en el lugar ¿Qué? Santo Apocalipsis 4 1 ¿Lo están viendo? Después de esto Dígame una cosa Vi una puerta abierta En el cielo Y una voz como de trompeta Me decía Sube acá Y yo te mostraré Las cosas que han de acontecer Después de esto ¿A dónde están invitando Juan a subir? ¿Cuál es la puerta Que Juan está viendo Abierta en el cielo? La puerta que separa El lugar santo Del lugar que Santísimo De modo que ahora Estamos en el lugar Santísimo Pero lo que Juan ve En el lugar santísimo Es un trono ¿Qué era el trono? El arca Que se menciona Como arca Ahí se menciona Como trono Pero como arca En Apocalipsis 11 19 Apocalipsis 11 19 Dice Y el templo de Dios Fue abierto en el cielo Y el arca De su pacto Fue vista En su templo De modo que El arca Ahora ¿Dónde está Juan En el lugar? Santísimo ¿Estamos bien? Bien Esa es la inauguración De Cristo Como sumo sacerdote En el cielo Lo que hemos visto Hasta ahora Del lugar santo Al lugar santísimo Él inaugura el santuario Como Moisés En eso de 40 Inauguró el santuario Pero Vamos a Apocalipsis 8 Apocalipsis Perdón 19 Un 11 19 Dije 11 19 Vamos ahora Apocalipsis 8 3 Apocalipsis 8 3 Dice Y vi delante Del altar Y se paró Delante del altar Vimos un altar El altar De sacrificio Pero ahora dice Y se paró Y vi delante Del altar Otro ángel Que tenía ¿Qué? Un incensario En su mano Y se le dio Mucho incienso Para que lo añadiese A las oraciones De los santos Sobre el altar Sobre el altar De oro ¿De qué altar Está hablando? De modo que ahora Jesús Cuando muere Ha pasado Del lugar santo Del lugar santísimo Pero ahora De nuevo Lo vemos En el lugar santo Ha inaugurado Por eso Hebreos dice Que él pasó Hasta el mismo cielo Pero ahora Él va a comenzar A ministrar En el lugar santo Note que ahora Lo vemos De nuevo ¿Lo están viendo? Lo están viendo Pero lo están viendo ¿Verdad? Estamos en el lugar Santo ahora Lo están viendo Lo están viendo Entonces Estando en el lugar Santo Vienen las trompetas ¿Lo están viendo? Verso 6 Estando Cristo Intercediendo Con el candelabro Con el incensario Verso 6 Salen los siete ángeles Con siete ¿Qué? Trompetas Lo están viendo Yo lo que quiero Que lo vean Y comienzan a tocar Las siete trompetas La última De las trompetas La séptima Se toca en Apocalipsis 11 17 y 18 Búsquenmelo La última trompeta ¿Dónde está Cristo todavía? En el lugar Santo Porque eso fue Mientras estaba En el altar De incienso ¿Me doy a entender? Pero ahora En la última trompeta Apocalipsis 11 17 ¿Qué dice? Le damos gracias Oh Señor Dios Todopoderoso El que eres Y el que eres Y el que eras Porque has tomado Tu gran poder Y has comenzado A jainar Y las naciones Se ofrecieron Y vino Tu Y vino Tu ira Y llegó el tiempo De juzgar Bien Llegó el tiempo ¿De qué? Pero ¿Dónde está Jesús? En el lugar santo Y se juzga En el lugar santísimo En el lugar santo ¿Dónde se juzga? Verso 18 Y el tiempo De juzgar A los muertos ¿Verdad? De modo que ahora Ha llegado El tiempo De juzgar La última trompeta Llega Al tiempo De juzgar A los muertos Pero hay un problema ¿Está Cristo En el lugar ¿Qué? Entonces Hay que abrir Algo Verso 19 Verso 19 Y el templo De Dios ¿Fue qué? Abierto Porque llegó El tiempo De juzgar Y él está En el lugar Santo Ahora se abre Y se ve ¿Qué? ¿A dónde va A pasar Jesús Ahora? No, te estoy Tratando de explicar Todos los movimientos De Cristo En Apocalipsis Lo están viendo Claramente Cuando él muere Va a la presencia De Dios Directamente O sea Al lugar Santísimo Pero lo vemos Luego en el lugar Santo Pero ahora Lo vemos de nuevo Que llegó El tiempo De juzgar Se abre El templo O sea No es el templo Porque él estaba Dentro del templo Eso es lo que Cerraba Separaba El lugar Santo Del lugar Santísimo Y ahora Él entra ¿Dónde? Al arca ¿Estamos claros Con eso? Dime 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 No, pero Dime contigo Incensario ¿Tú sabes Lo que es incienso? Un perfume Perfume No, no I like that Manuel Rosario Está en primarios Frente a cafetería Frente a cafetería Está él ¿Esta es Arriaga? No ¿Alguien que viene Con unos materiales De apoyo? No, no Alguien No Está bien Muy bien Cuando Cuando No dejes que yo Te adivine Aquí nadie sabe Ni yo Cuando tú No entiendas algo Cualquiera que no Entienda algo me dice Y así yo mismo Cuando no entiendo Le pregunto a ella Un incensario Un incienso Era un perfume Un aroma Entonces Ese aroma Se guardaba Un incensario Que era algo Que guardaba El perfume En el altar Había carbón Cuando tú Echaba Ese aroma Se quemaba Ese perfume Y subía El humo Lleno de perfume Eso representa Nuestras oraciones Según Apocalipsis 5 8 No Está bien No, no Pero perfecto Déjenme La mujer Quieta Déjenme La mujer Quieta Tranquilo No es algo Que la Biblia Prescribe Usted puede Quemar incienso Pero eso No es un deber Religioso Si usted Lo hace Creyendo Que eso Dios lo manda Entonces está mal Porque Dios No le mandó Eso Pero usted Puede Quemar incienso Hasta a mí Usted me quema Cuando usted Quiera El olor Lógico La Biblia No le dé Sentido religioso A eso Porque el incienso Que usted quema Es la oración Que la sube A la presencia De Dios Muy bien Muy bien Muy bien Aquí estamos Aquí estamos Estamos bien Más o menos De modo que Donde dejamos A Cristo Dejamos a Cristo En el lugar Santísimo Luego de eso Ya el juicio Después del juicio Que hay Ya se acabó Me doy a entender Bien Bien Él muere Sube a la presencia De Dios Vimos Lo vemos Del lugar Santo Uno Al lugar Santísimo Cuatro Y cinco Pero ahora Comienza su ministerio De intercesión Intercediendo Por las oraciones En el incensario Capítulo ocho Vienen las trompetas La última trompeta Termina Dice Llegó el tiempo De juzgar Y ahora Él entra Once Diecinueve Al lugar Que Santísimo Me doy a entender Vamos adelante Juzgando Viene todo Apocalipsis 12, 13, 14, 15 Todo eso Ocurre El mensaje De los tres ángeles Mientras Él está juzgando Viene Apocalipsis 15 Ahora vamos Apocalipsis 15 De nuevo El texto La película Muestra el santuario Verso 5 El templo De Dios El templo Del tabernáculo De Dios Fue visto En el cielo Lo están viendo 15, 5 Lo están viendo ¿Verdad? Pero ahora Ya Jesús Terminó de hacer Lo que está haciendo En el lugar Santísimo ¿Para dónde va? No, no hay Ningún otro sitio Para dónde ir Verso 8 Verso 8 Y el templo De Dios Fue abierto En el cielo No, 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 no Y fue lleno El templo Del tabernáculo Del testimonio Y nadie podía ¿Qué? No, 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 no Se me cabraron Y el templo De Dios Fue lleno De humo Por la majestad De Dios Y por su poder Y nadie podía Entrar en el templo Hasta que se fuesen Cumplidas Las siete plagas De los siete ángeles Perfecto Lo estamos viendo O sea El templo de Dios Se llena de humo 15, 8 15, 8 El templo de Dios Se llena de humo Y ahora nadie puede ¿Qué? Ministrar Eso indica Que Cristo salió Captamos el punto Cristo se prepara A venir a la tierra Sale del templo Mientras que los ángeles Comienzan a derramar Las siete ¿Qué? Plaga Y ya no está En el templo ¿Estamos claros? Más o menos Dígame usted Perfecto Y el cierre de la gracia Perfecto En el material Ya yo hablo del juicio Investigador Todo eso Lo que yo quiero Que tengan una idea En Apocalipsis ¿Cómo se ve claro? No sé si me doy a entender En un orden En un orden Y todo lo que va pasando No sé si me doy a entender En su material Ahí yo explico El juicio investigador La purificación del santuario La profecía De los dos mil trescientos días Están los esquemas Para lo que no quiero Pasar la mañana Explicando una profecía Porque no sé si me doy a entender Pero está ahí En el material Es el esquema Todo Cómo Por qué se purifica el santuario Cómo se transfiere El pecado Todo eso Pero Es exactamente Es exactamente eso El juicio investigador Y el cierre De la gracia Ahora el templo se cierra Y los sacerdotes No pueden entrar Como dice Segunda de Crónica 7 Y ahora nadie puede entrar O sea Cristo sale Mientras Cristo sale del templo Comienzan las plagas en la tierra Porque Él ahora viene a la tierra Después de eso Usted no encuentra la palabra No encuentra el templo más En Apocalipsis Ahora voy con usted ¿Por qué? Porque ya no tiene que No se está El santuario fue para la salvación Del hombre Ya la salvación se consumó Cristo salió Y nadie puede que Entrar Por lo tanto Ya el santuario No es el centro De la salvación Porque el que está justo Está justo Y el que está Entonces en Apocalipsis Ahora vemos Un detalle más Hasta aquí me he dado a entender Hasta aquí me he dado a entender Bien Eso está en su material Los rubios somos así Los rubios somos claro Pero está clara verdad Muy bien El lugar santísimo Era cuadrado Perfectamente Cuadrado En el templo de Salomón Muy bien Muy bien El Ay no sé Que te pongo Picture o bla 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 Eso es cuadrado Eso es cuadrado Y el que diga A lo demás Que se vaya Es Azazel Muy bien Mírenlo así Aquí tenemos El lugar santísimo Cuadrado El lugar santísimo Cuadrado En el templo de Salomón Quiero explicar algo En el nuevo En el antiguo testamento Hay dos santuarios Cuantos santuarios Uno era un tabernáculo Un tabernáculo O sea una tienda En Moisés En el desierto Pero otra Fue un templo En el tabernáculo de Moisés Se entra a través de velos Y en el tabernáculo de Salomón En el templo de Salomón A través de puertas Porque era de concreto Era de materiales De la misma manera Como en el antiguo testamento Hay dos santuarios En el nuevo testamento Hay dos libros Que hablan de santuario Hebreos y Apocalipsis Hebreos Toma el tabernáculo Y Apocalipsis El templo Me 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 doy a entender Hebreos Toma el tabernáculo De Moisés Y Apocalipsis El templo Por eso Hebreos 6.19 Nosotros entramos Más allá del velo Apocalipsis 10.19.20 Por el velo A través de su carne O sea Hebreos habla de velos Pero Apocalipsis habla de puertas No habla de velos Puertas Porque Apocalipsis es El segundo templo El templo Por ejemplo En el tabernáculo de Moisés Habían siete candelabros Me doy a entender En el templo de Salomón Eran 10 Me doy a entender Eran 10 En Apocalipsis Usted encuentra Diez candelabros Los siete Candelabros Candeleros Apocalipsis 4.1 Dice había un candelero Delante del trono Y Apocalipsis 11 Habla de dos candeleros Delante del trono Que son los dos testigos O sea Usted lo cuenta Son 10 Porque en el templo de Salomón Habían 10 candelabros Este presenta Los siete Más uno Más dos Me doy a entender Apocalipsis 4 Habla de un candelero Delante del trono Y Apocalipsis 1 Ese es el octavo Y Apocalipsis 11 Habla de dos testigos Que son dos candeleros O sea En símbolo Para las iglesias Para el espíritu Para lo que sea Pero tú usas Diez candeleros En el templo de Dios Porque está Con el templo de Salomón Me doy a entender En el templo divino Está el Espíritu Santo Bueno Él se pasea En medio de siete En medio de siete Pero En el medio de siete Pero hay otros candeleros Con otro simbolismo Apocalipsis 4 Tiene un simbolismo Apocalipsis 2 11 Tiene el simbolismo De la palabra También O sea Pero son otros simbolismos Pero son candeleros También Pero él se pasea En medio de los siete Que son las iglesias Pero los otros Tienen otro simbolismo Pero son candelabros Me doy a entender Entonces En el templo de Salomón El lugar santísimo No era una tienda No era un Era un Era un edificio Era un cuarto Cerrado Por todas partes Con una puerta Y era De alto De alto Una medida De A lo ancho La misma medida A lo largo La misma medida Era algo cuadrado Exacto Y era De oro Puro De modo que Imagínense Todo eso de oro La gloria de Dios Ahí resplandeciendo Que Él El oro La gloria de Dios En el centro Rodeado de oro Usted mira la luz Que refleja el oro Eso era terrible Si usted mira La Santa Ciudad Es cuadrada Perfecta De tantos Tantos Seiscientos estadios De tantos Seiscientos estadios Y es de oro La idea La idea Que Juan Quiere decir Es La Santa Ciudad Es el lugar Santísimo Ahora Y yo No veo templo Porque yo estoy Dentro de él La gloria De Dios Es el sol Es la Shekinah Que ahora Alumbra Todo lo demás Me doy a entender Note Un detalle El sacerdote Entraba Con vestiduras Dentro de esas Vestiduras Que el sacerdote Tenía Estaba el pectoral Del juicio Ese pectoral Solo se lo ponía El sacerdote Para entrar En el lugar Santísimo Es No Esas eran Dos piedras Aquí El pectoral Era una Vamos a decir Una pechera Con Doce Piedras Doce piedras Por qué Eso Ustedes Se acuerdan En Ezequiel 28 Dice Tú querubín Cubridor Que moras Entre las Piedras Del fuego O sea Para morar En la presencia De Dios Había que tener Un material Resistente Al fuego Al fuego De la gloria Divina Esas piedras Que el sacerdote Se pone Para entrar A la Shekinah Representan Estás preparado Para estar En la gloria De Dios Esas son Las piedras Del fuego O las piedras Que resisten El fuego El fuego De la gloria De Dios Por eso Él Para entrar A la gloria De Dios Se tiene Que poner Esas piedras Que representaban Israel Ahora Si usted Nota La santa Ciudad Tiene Doce Piedras Las piedras Del pectoral Del sumo Sacerdote Lo que te está Diciendo Es el lugar Santísimo Y el que mora Ahí puede Resistir La gloria De Dios Me doy A entender De modo Que la pregunta Que usted Mencionó Ahorita En la santa Ciudad No vemos Templo Porque el Templo Acabó Y ahora Todos El edén Se restauró Y nosotros Estamos dentro Dentro De la gloria De Dios Pecamos Y fuimos Destituidos De la gloria Pero ahora Mirad Cual amor Nos ha dado El Padre Que seamos Llamados Hijos De Dios Amados Amados Aún no se ha Manifestado Lo que Ahora somos Hijos de Dios Y aún no se ha Manifestado Lo que hemos De ser Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Primera de Juan 3 Seremos Semejantes A Él Porque le veremos Tal como Él es Yo casi pago Adivinando La pregunta Tuya Dime Ajá Perfecto Está bien Vamos a dejarlo Así Perfecto Nosotros estamos Vamos a estar En la misma Gloria de Dios Si hay un Pecado Por eso La transformación Que Dios Quiere de nosotros Porque vamos a morar En la gloria de Dios Nosotros vamos a estar Sentados en el trono A diferencia El privilegio Nuestro va a ser Mayor que el que Tenía Dan antes De la caída En la página 17 Del deseado De todas las gentes Que le cité Que ahorita Decía Por su vida Y su muerte Cristo hizo Aún más Que restaurar Lo que el pecado Había causado Y al final De ese párrafo Dice Es el hijo Del hombre Que está incorporado En el trono Del universo En Cristo La familia De la tierra Y de la familia Del cielo Están unidas Me doy a entender O sea Dios nos levantó Y ahora el que venciera Apocalipsis 321 Yo le daré Que se siente Conmigo en su trono Así como yo he vencido En mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono Yo viviré En el trono Del universo Seremos sacerdotes De Dios Lo que indica Que los demás mundos Para venir a la presencia De Dios Tendrán que hacerlo A través de los redimidos Nosotros seremos Los nuevos sacerdotes Del universo Por eso el cielo Ya no será el centro Del universo La santa ciudad Descenderá a la tierra Diciéndole A partir de hoy Hay un problema Dios creó Al hombre El hombre pecó Dios se hizo hombre Y si Dios se hizo hombre Jesús le dijo al padre Mira Yo soy hombre En verdad a mí me gusta Estar con ellos Pero yo no pueden Estar conmigo Eso así Digamos que usted Está con dos amigos A mí me pasa eso A mí me pasa eso Yo tengo amigos Por ejemplo Yo estudié En la universidad Es una realidad Yo estudié en la universidad Y en una de esas cosas Yo dormí con un muchacho Y con otro Hoy son pastores Íntimos los tres Pero pasó una situación Entre ellos Pasó una situación Muy sencilla Una muchacha Que uno de los dos Estaba enamorado De uno de los dos Estaba enamorado De ella A la larga La muchacha le hizo caso Al otro Somos tres amigos Somos tres amigos Dormíamos en el mismo cuarto Por un semestre Por un semestre Luego se quedaron enemigos Y yo dormí con uno De los dos El que me puso De paso En Rivera Que el secretario Era el monitor En ese tiempo Que él dormía En el cuarto uno De monitores Y yo dormía En el cuarto dos Entonces Porque Entonces Él estaba Uno de los dos Estaba muy enamorado De una muchacha Y así Era así 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 Entonces La muchacha A la larga Estaba enamorado Del otro Todo lo contrario Pasó el tiempo Y el otro Y la muchacha Casi le pide amor Y al otro Y el otro Me consultó A mí Mira Es que fulano A mí me gusta Pero Y estamos Yo he hablado con ella Pero es que me da cosas Con fulano Yo hablé con fulano Le dije Mira Tú no te das cuenta Que ella nunca te ha hecho caso No Tú no te sientes mal Que ella le haga caso A un amigo tuyo No Pues mira Ella está por fulano Y él dijo Es verdad Es verdad Pero mentira Adentro Adentro Eso fue eterno De modo que Él dice No yo no estoy guapo Por la muchacha Yo estoy guapo Porque siempre un cuento Pero en verdad Es por eso El hecho es que son amigos míos Los dos son amigos míos Pero ellos dos son Amigos enemigos Me doy a entender Amigos enemigos Vino el congreso De la asociación general De Missouri En San Luis En el 2005 Los dos Independientemente Me llaman Hermes Tú vas para el congreso Sí Tú cómo te vas Vamos a alquilar Una ban Mira Tú sabes Nosotros estamos aquí En Dominicana Tú Independientemente Tú puedes Llevarnos Oh sí Bien Perfecto Bien Perfecto No no El otro me llama Yo le dije Sí ven De repente Ellos lo que no saben Es que los dos Están en mi casa Ahora Con sus mujeres Me doy a entender Con sus mujeres Ahí Vamos para San Luis En una misma ban Con sus mujeres Yo soy el único Que sabe todo De los dos Yo sé De los únicos De los dos Este estaba enamorado De la mujer de este Por eso yo no me enamoré En Bonao Me enamoré Y después lo pensé Dije no Aquí la mujer mía Siempre le gustó otro O la que O uno le gustó La mía Si no De verdad De verdad Eso es así Entonces Sí, sí Yo conozco Demasiado reglas Mira la mujer de este Le gustaba aquel Y la de él Le gustaba este Porque estábamos Todos en un mismo posento Me doy a entender La mujer es tan limitada Y los hombres tan limitados Tú te enamoras de este Y si no lo es con aquel De modo que no Por eso busqué A mí en otro sitio No, el hecho es Está bien No, espérate Ahí vamos el asunto Aquí tenemos el asunto Aquí tenemos el asunto El asunto es Que me dice el otro Hermes Lo que tú me has hecho No tiene perdón El amargado El amargado Lo que tú me has hecho ¿Cómo tú me dijiste? Tú no me dijiste Pero que somos amigos Tú no sabes No estamos reuniendo Después de tanto tiempo Que se yo que Somos amigos los tres No No, mi amigo Que se yo que Que el otro No, mi amigo Que se yo que Que el otro Está bien Está bien Sí, está bien No, está bien Los pastores somos humanos ¿Oye? No me van a decir con eso Písame, písame Muy bien El hecho es Tú puedes ser Santa Teresa de Jesús Que una amiga tuya Te lo quita A ver si tú no la vas a mordida No me digas que son pastores Y parate Mira, pues bien El hecho es Le cuento esto Entonces En ese En ese Y como Hermes no Y yo mira Vamos a hacer las pasas No Y esto y lo otro Y no Después vinieron Otro amigo mío Ezequiel Está bien Pero eso quedó Eso quedó Eso quedó Ezequiel González Vino Oscar Que me llamó también Vino Freddy Sánchez Otro pastor Hermes vamos Y de repente Éramos veintipico En mi casa Y yo digo No cabemos Aquí tenemos que hacer Lamentablemente Dos vehículos Dos vehículos Entonces Oscar Y Freddy Se iban a quedar Con un vehículo Para manejarlo El grupo Oscar Freddy Y el grupo Vladimir Hermes Pero éramos juntos Los dos juntos Pero en dos vehículos Diferentes Entonces Me recuerdo Uno de los dos Me dice Yo voy a ver Donde tú tienes tu corazón Donde tú quieres Que yo vaya Pero lo que quieren Es meterme en su En su En su En el triángulo ¿Verdad? Me quieren meter En su problema Entonces Yo no estudié con Oscar Yo estudié contigo Los dos Yo no estudié con Oscar Oscar es mi hermano Yo no estudié con Oscar Yo estudié contigo O sea que Yo me voy contigo Pero No podía tener Los dos en el mismo bus Me doy a entender Porque es un camino largo De Orlando Donde yo vivía A San Luis Es inmenso Imagínense Mi esposa Ahí Mi esposa Había nacido Dos de mis hijas La otra no había nacido Dos de mis hijas Y ahí van Una con Carl C Y ellos con su esposo O sea Pasar todo ese viaje Hablando con tu enemigo No es fácil Y ellos no estaban Yo pero vámonos Está bien Vámonos los dos No Uno Uno de los dos Pero no Ellos no No pues está bien Tomé la decisión Fulano Te va con Oscar Yo siempre Porque él Él se metió Fuiste tú Que lo aconsejaste Tú ves que tú no eres Ah tú fuiste Que me dijiste Y yo no sabía Que eso Está bien Vete con Oscar Tú te quieres ir conmigo Te tienes que ir con él Porque uno de los dos Me tengo que llevar Fuimos por ahí Cada vez que nos paramos Una risa Venía Y esto y lo otro Porque eso es un problema Desde 20 años atrás De muchos años atrás Pero un problema así Está bien Cuando estábamos en San Luis Que veníamos para acá Le dije al otro A con quien yo me había ido Ahora tú te vas con quién Con Oscar Con Oscar Ven tú Ya le ha de plaguear Todo ese camino Era diciendo ¿Qué fue lo que él te dijo? No me dijo nada Él está gozando Él quería saber todo Me doy a entender Bien Yo sé que a ustedes Se les va a olvidar Todo lo que he dicho Pero van a recordar la historia Pero me captan el punto Es yo lo que estoy tratando De tengo dos amigos Ellos dos no pueden ¿Qué? Juntos Y yo tengo que buscar Voy a estar un tiempo contigo Pero después Te suelto Y voy a estar Al otro tiempo ¿Con quién? Jesús se hizo hombre Y el padre le dice Ellos yo son pecadores Tú eres Dios Tú eres hombre Bueno está bien Como tú eres Dios Yo te voy a dar el turno a ti Voy a estar contigo Un buen tiempo Y nosotros estamos aquí Cristo ¿Por qué nos abandonaste? Estás lejos de nosotros No yo estoy con Dios Porque yo soy Dios Pero de repente Jesús le va a decir al padre Ahora yo soy hombre Si tú me quieres seguir Tienes que venir conmigo Me doy a entender Y Jesús va a mudar Su trono a la tierra Y el padre va a venir A morar con nosotros Y los enemigos Se van a ser amigos Y en Cristo moraremos En la tierra O sea Como Cristo es Dios Pero es hombre Es la tierra del hombre Que le toca al trono de Dios Me doy a entender La tierra va a hacerse Me doy a entender Y ahora el padre va a decir Tú sabes la humillación Que es esa Ahora mi trono va a estar Donde estaban esos pecadores Porque ahora mi hijo está Es uno de ellos Me doy a entender Él estuvo con el padre De modo que El cambio nos resultó Jesús duró dos mil años Sin nosotros Para durar una eternidad Con nosotros Amén Me doy a entender Por eso el padre Jesús El padre está en el trono Aquí en la tierra Jesús le va a decir Padre tú eres Dios Y yo también Yo me siento contigo Pero después que le esté sentado Yo le voy a decir Cristo tú eres hombre Y yo también Yo me siento contigo Y ahora en el trono de Dios Estaremos el padre El hijo y yo Me doy a entender Al que venciere Yo le daré que se siente Conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado Con mi padre En su trono Amén Hermanos Lo que estoy tratando De dar vueltas El tiempo se nos va Voy a tocar un punto más Un puntito más Y luego Como no llegué A todas las expectativas De todos Voy a dejar Una sesión abierta Para todas las preguntas Que tengan Del área que tengan Entonces lo cubrimos Si está en el material No se la voy a tratar Voy a decir Está en el material Me doy a entender Porque para eso escribí Para no repetirlo Bien Entonces Yo quiero que Recuerden Estos dos textos Éxodo 23 Y Levítico 23 Éxodo 23 Y Levítico 23 Esos textos Son los textos Que hablan De las fiestas De las fiestas De Israel De las fiestas En el santuario El capítulo entero Detalla Cada una De las fiestas ¿Me doy a entender? Cada una De las fiestas Si Ahí Lean eso ¿Lo están viendo? Ya Ya ahora Vengan aquí Ya olvídense De eso Para que lo lean En su casa Tranquilo Ahora quiero Que miren Ese es el año Ay Dios mío Mi impulso Levítico y Éxodo 23 Ambos Ya Pueden cerrar su Biblia Pueden cerrarla Ya la cerraron La cerraron Pónganme atención Todo lo que Todo el orden De las fiestas Está en Éxodo 23 Y Levítico 26 Y 23 ¿Me doy a entender? No tiene sentido Que yo repita Lo que usted puede leer Tenemos poco tiempo Entonces eso es todo ¿Me doy a entender? Entonces ese es el año El año israelita Se dividía en función De la cosecha ¿En función de qué? En función de la cosecha Había una cosecha corta Había un tiempo de siembra Vamos a llamarle aquí Tiempo de siembra Y había un tiempo de cosecha Vamos a poner Ese es el tiempo de cosecha ¿Bien? Pero esa cosecha No era una Gran cosecha La gran cosecha Ocurría al final del año ¿Me doy a entender? Al final del año judío ¿Me doy a entender? Del calendario agrícola Religioso ¿Estamos bien? Bien ¿Qué determinaba Esas dos cosechas? Dos cosas Le digo porque era que por aquí Había una cosecha Pero no tan grande Porque había una lluvia ¿Era qué? La lluvia temprana ¿Verdad? Que era una lluvia Grande Pero no tan grande Y una lluvia Que lo que no estaba madura Porque era mucha lluvia Mucha lluvia Y daba hasta que todo se maduraba Y dejaba de llover Pero cuando dejaba de llover Estaba todo maduro Y era que había que cosechar Entonces esa era la lluvia tardía La lluvia de fin de año ¿Me doy a entender? Muy bien En el medio No había fiestas Las fiestas de Israel Estaban alrededor de la cosecha La primera cosecha La última cosecha Toda la fiesta Y como en el medio Nadie está en fiesta Si no hay cosecha Y el que ha vivido En una zona agrícola Por ejemplo La esposa mía En Colombia Vive en una zona agrícola Entonces ellos siembran cacao Siembran aguacate Tienen finca de aguacate Entonces ellos cosechan Y después duran un tiempo Gastando Compran cosas Pero no hay dinero El que no hizo una buena cosecha No tiene dinero Entonces no hay producción Y entonces ellos Ese es el tiempo que usan Para construir Gastar Ese tipo de cosas Hasta que viene la segunda cosecha La gente de agrícola Tiene O sea No hay fiesta Si no hay cosecha Me doy a entender Bien La primera fiesta Se llamaba La fiesta de los panes La fiesta de que Cuando yo puse un uno Ahí Es la fiesta de que De los panes La segunda fiesta Que a veces era la misma Fiesta de los panes Era la fiesta de la Pascua La fiesta de que De la Pascua A veces se celebraba junto El mismo día de la Pascua Se comían los panes La tercera fiesta El texto dice En Levítico 23 El día Celebra la Pascua El siguiente día de reposo Después de Pascua Dice y el día que sigue Al día de reposo Presenta los primeros frutos A Jehová O gavilla Mesida Esa era la tercera ¿Qué? La tercera ¿Qué? Muy bien La número uno Es la fiesta De los panes Sin levadura La fiesta La fiesta número dos Era la fiesta De la Pascua Que a veces era lo mismo La fiesta número tres Era la fiesta Cuando se celebraba De la premisa De la gavilla mesida Que se presentaba Ante Dios Era la fiesta De los primeros frutos La primera cosechita Lo primero automático La primera uvita Lo primero granito De trigo Se le presentaba ¿A quién? A Dios Y cuando se presentaba El texto dice Después de Pascua El siguiente día de reposo El día que sigue Al día de reposo El día primero Me doy a entender El día octavo Que es el primero Es el octavo De modo que Uno, dos y tres Estamos claros Con cada fiesta Pero Se presentó La primicia El día Que seguía El día de reposo Después de Pascua Pero la gran cosecha Que era la primera cosecha Venía Cincuenta días después Se llamaba Pentecostés Porque era Viene de Penta Que es cinco Cincuenta La cuarta fiesta ¿Lo están viendo? ¿Cuántas fiestas Habían en la primera cosecha? Cuatro ¿Primera era qué? Pan con levadura La segunda era Que se celebraba Al mismo día Uno atrás de otro La tercera era Los primeros frutos Y la cuarta Cincuenta días después Que era el qué? El pen Pan sin levadura Tú sabes Pan sin levadura Sacel Estamos bien Muy bien Primera de Corintios Cinco, siete Une Las dos Cinco, seis y siete Une las dos fiestas En Cristo Dice Despojaos pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa Como sois Porque Porque vuestra Pascua Pastor Que es Cristo Fue sacrificada Por nosotros O sea La fiesta ¿Captamos el punto? Perfecto De modo Que la Santa Cena Fue la fiesta cristiana De los panes sin La Santa La Santa Cena Es los panes sin levadura Donde él come Los panes sin levadura Y la Pascua Es cuando él Muere Su muerte Es la Pascua Me doy a entender Cinco, siete ¿Es eso seguro? Es lo que estoy como Cinco, siete seguro Cinco, siete Muerte de Cristo Le voy a poner una crucecita ahí La Pascua es la muerte ¿De quién? De Cristo ¿Cómo se cumplió La fiesta judía De los panes sin levadura En el Nuevo Testamento? No Con la Santa Cena Pan sin levadura La Pascua ¿Cómo se celebra? Con la muerte de Cristo Vuestra Pascua Que es Cristo Fue sacrificada por nosotros Cuando él muere No, esa lo estoy Por eso lo estoy Está bien Pero yo puedo dar los textos ahora Muy bien En Levítico 23 Y Éxodo 23 Está toda la lista de fiestas Todo lo que dije Del orden de fiestas Está en Levítico 23 Ahora El orden como se cumple en Cristo Los panes sin levadura En Primera de Corintios 5 6 y 7 Es los panes sin levadura La Pascua Primera de Corintios 5 7 La muerte de Cristo Bien Estamos aquí Primicias Cuando Jesús resucita Dice Mateo 27 51 al 53 Que con él resucitan Una serie de santos Que suben con él O sea Son los primeros frutos Las primicias 27 51 al 53 Estamos bien Más o menos De modo que aquí tenemos La fiesta número 3 Las primeros frutos O primicia La gavilla mecida Que se presenta ante Dios Son los que resucitan Con Cristo Estamos bien Cuatro La fiesta del Pentecostés 50 días después Hechos 2 La fiesta del Pentecostés El Espíritu Santo Que La lluvia temprana Hay una cosecha El Evangelio comienza Pero La mucha gente dice Aunque eso tiene Un sentido Devocional y cosas así Pero tiene un sentido También profético La gente dice Y porque No el Espíritu No hace las mismas cosas Note Que en la misma Iglesia primitiva No eso no pasó Para siempre Pedro sanaba Con su sombra Pablo y toda esa gente Pero si usted nota En los escritos Posteriores del Nuevo Testamento Por ejemplo Segunda de Timoteo Que es la última carta Que Pablo escribe ¿Verdad? Cuando dice Ha acabado la buena ya En el 67 66 Ya muriendo Pablo cuando Timoteo Le dice que está enfermo Él no le dice En el nombre de Jesús Sánate Lo que le dice es Tómate un poco de vino Para el estómago Hay una diferencia ahí ¿Qué indica? Que la era apostólica Ya se ha Hido La lluvia En el medio De las dos fiestas No hay En el medio De las dos cosechas No hay fiestas No sé si me doy a entender ¿Lo están viendo? ¿Hasta cuándo? Hasta el final del año Es decir Las otras fiestas Iban a ser al final Del tiempo ¿Captamos el punto? En el medio No hay qué? Fiestas Al final Hay fiestas De modo que Del Nuevo Testamento Saltamos a este tiempo Donde tenemos que encontrar Las otras tres Fiestas ¿Cuáles otras fiestas hay? La número cinco Era la fiesta De las trompetas La número seis Era la fiesta Del día de la Expiación En el material Está el detalle De cómo era el día De la expiación ¿Oyeron? El Yom Kippur Levítico 16 En el material Está Muy bien El día de la expiación Era el día Del juicio Ya se está acabando El año El que no se resolvió Se perdió Acabando el año Hay que comenzar Un año en cero Con todo perdonado ¿Verdad? Entonces La fiesta De las trompetas Se tocaba Para decirle al mundo Que se prepare Para el día De la expiación Era una preparación Para el juicio Decirle El juicio viene Ya, ya aquí Prepárate Era decirle Captamos el punto De modo que la fiesta De la trompeta Era parte del día De la expiación Era decirle Llegó Llegó Es un anuncio Luego de eso Viene la séptima Fiesta Que era la fiesta De los tabernáculos O de las cabañas Cabot ¿Verdad? Chabot o cabot ¿Me doy a entender? El día de la expiación Yom Kippur El juicio La quinta Las trompetas Y la fiesta La séptima Las cabañas Sukkot Y la fiesta De los tabernáculos Cabañas Donde los israelitas Moraban en cabañas Muy bien La fiesta De las trompetas ¿Qué es el seis? El día de la Ese es el juicio Hoy ¿Cómo se cumple El día De la expiación? Estamos en el juicio Investigador ¿Me doy a entender? Y la fiesta De la trompeta ¿Cómo se cumple? El mensaje De los tres ángeles La hora De su juicio Me doy a entender Es el anuncio De que el juicio Llegó El mensaje De los tres ángeles ¿Me doy a entender? Tres ángeles ¿Me están captando? Y la séptima trompeta Y la séptima trompeta Es morar en cabañas Es la santa ciudad Cuando después Que termine Todos nos vamos A morar en el cielo Y aquí el tabernáculo De Dios con los hombres Y Él morará con ellos Hermanos Se me fue El tiempo Tengan diez minutos ¿Eran ya? O se me Diez minutos Diez minutos Preguntas Hermanos ¿Eh? No Todas están En Levítico 23 Y en Éxodo 23 Todas Están en orden La fiesta tal Esto Entonces el simbolismo La fiesta de la levadura El Mateo 26 Y esas ya le dije Entonces la fiesta Del Pentecostés Hechos 2 La fiesta de las trompetas Isaías 58 1 Que no se lo dije al grupo Y el mensaje De los tres ángeles Apocalipsis 14 6 al 12 Y el día de la expiación Levítico 16 Y en la fiesta De las cabañas El tabernáculo De Dios con los hombres Apocalipsis 21 3 Muy bien Alguna pregunta Hay cosas Que no traté Solamente yo lo que quería Que vieran El cuadro general ¿Me doy a entender? El cuadro general Así El cuadro general De las cabañas Gracias por ver el video